Bien, confirmar si logran escucharme, por favor. Ok, de acuerdo. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Es un honor para mí estar acá con ustedes y un placer poder iniciar con ustedes lo que sería este módulo número 4, que está a cargo del ingeniero Carlos Martín, a quien le damos la bienvenida a lo que sería este nuevo módulo para que pueda iniciar lo que sería este proceso. Cualquier consulta o apoyo en el que necesiten, pues con gusto estamos a la orden para poder generar lo que sería este proceso educativo. Y pues, adelante maestro. Pues muchísimas gracias Odir por la introducción. Ante todo, pues dar la bienvenida a las personas que están presentes al momento. Si acaso vamos a esperar quizá un minutito, todavía no son las cinco en punto, esperemos quizá unos dos o tres minutos para dar inicio a la clase del día de hoy. Y que se vea la mayor parte. Gracias. 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 Adelante. Adelante. Porque no siempre es la panacea. Eso es algo que quiero entrar por el principio. Yo soy ingeniero en informática. Es posible que algunos de ustedes hayamos coincidido en el tiempo. Yo trabajé en el Ministerio de Salud en las dos gestiones gubernamentales anteriores como director de tecnologías. Y, bueno, pues tuve esa experiencia de crear o por lo menos armonizar todo el sistema de información del Ministerio de Salud. Y comenzar con lo que actualmente es el… Bueno, se comenzó en la gestión previa, de hecho, en el 2007. Pero por lo menos la implementación ya en serio del sistema informático de salud, que es el expediente clínico electrónico, pues comenzó en las dos gestiones anteriores. Y, bueno, gracias a ese esfuerzo, pues en este momento ya El Salvador está en otro nivel completamente diferente en comparación con sus países alrededor. Pero en ese camino, en todo ese andar descubrimos muchas necesidades, muchas cosas que había que tomar en cuenta para que pudiera ser sostenible, como de hecho lo ha sido. Y, bueno, afortunadamente algunas de esas decisiones que se tomaron desde el punto de vista de esfuerzos en el ámbito legal, que por sí el tema favorito, pero que necesariamente tuve que arremangarme para comprender que todo iba a tener que estar ligado a normativa, a reglamentación, incluso a legislación. Es decir, poder emprender ese camino de informatización hasta donde fuera posible. Todas las decisiones de qué herramientas informáticas deberíamos usar y qué tan apropiadas podían ser, lo veremos en el segundo módulo. Luego decidir también algunos de los elementos más importantes para poder tomar decisiones, ya no solamente desde el punto de vista operativo, sino a nivel gerencial. Que de alguna manera es lo que a ustedes más les interesa, ¿verdad? Por el perfil que tiene el posgrado. Entonces vamos a hacer prácticas con herramientas de ese perfil. No vamos a hacer prácticas con expediente químico electrónico, sino más bien con herramientas de perfil gerencial. Y luego vamos a tener otro par de temas relevantes que tienen que ver con el costo total de propiedad de los sistemas informáticos. Es algo súper importante saber cuánto cuesta y cuánto vale una herramienta informática. Y por último, y no menos importante, el componente de seguridad informática en el entorno de la salud. Porque, como ustedes saben, en el momento presente, pues los sistemas informáticos que administran, sobre todo datos de los pacientes, son tristemente un objetivo muy apetecible por parte de personas inescrupulosas que lo que pretenden es sacar lucro de la necesidad de estas herramientas, de la disponibilidad de estas herramientas y, por tanto, pues las atacan y las secuestran. Entonces vamos a hablar bastante sobre las mejores prácticas que se pueden tomar dentro de lo factible, ¿verdad? De lo posible económicamente hablando, porque uno puede gastar muchísimo dinero en eso para proteger hasta donde sea posible nuestros sistemas informáticos. Entonces esos son los aspectos fundamentales de esta asignatura. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Yo me presenté. Ustedes son bastantes, pero me gustaría conocerles, aunque sea muy brevemente. Tengo, bueno, aquí Odirme, de hecho me ayudó a tener una introducción, por lo menos el lugar donde ustedes trabajan, pero me gustaría comprender realmente cuál es el rol que desempeñan dentro de los establecimientos, ya sea título privado o público, pues un poco para comprender un poquito en qué ambiente me muevo y enfocar algunas de las preguntas, algunos de los comentarios de los temas que vamos a ver a esos ámbitos, precisamente. Entonces, bueno, yo tengo por aquí la lista, si gustan, los voy nombrando y les suplico que abran el micrófono para contestar. Sí. Cintia Aguilar, no sé si en este caso Cintia tengo anotado que puede que no esté. ¿Está por aquí? Ok, 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 entonces queda claro que no bien. Kevin Ayala. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal Kevin? ¿Cómo está? Por aquí muy bien. ¿Usted trabaja en Fosalud, en Comunidad Móvil? Fíjese que sí, laboro para Fosalud. Ok. Estoy en la estrategia de las unidades móviles. Perfecto. ¿Ha tenido contacto con sistemas informáticos a este nivel? Pues fíjese que como realizo turnos adicionales en primer nivel de atención en unidades de salud, manejo más o menos el sistema integrado de salud. Muy bien, excelente. Muy bien, muy bien. Fantástico, muchas gracias Kevin. Erika Bernal, ¿está por acá? ¿No? Ok, ok, ok. Y Janet Cáceres. Y ya sí la vi por ahí conectada. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Tengo por aquí notado que usted es gerente del Hospital de Santa Catalina de Zulután. Correcto. Correcto, soy gerente del hospital. Sí, ya llevo tres años al mando del hospital y aquí aprendiendo un poquito más. No me cabe duda que en su rol de gerente ha necesitado conocer bastante de sistemas informáticos. ¿Utilizan actualmente alguno para la gestión del establecimiento? Sí, sí. Sí, pero más que todo es, no nos hemos enfocado tanto en eso porque se está implementando hasta ahorita. Entonces, estamos como aprendiendo para luego ya saber y ya implementar el electrónico. Ok. Ok. O sea, todavía el expediente clínico electrónico propiamente en producción no lo tiene todavía. No, lo estamos aprendiendo, lo estamos queriendo manejar para que el próximo año ya podamos tener esa forma digital. Ah, muy bien. Bueno, pues lo que vamos a ver el día de hoy, bueno, durante todo el módulo probablemente le sirva mucho en ese esfuerzo. Sí, eso espero. Y por favor, si tiene cualquier duda, no hay problema. Gracias. Gracias. Mucho gusto. Tengo aquí a la doctora Jesús del Carmen Cerritos, pero aquí me parece que tampoco está. ¿Está por aquí? No, ¿verdad? Muy bien. Y sigue Bessy Cordón. Ella sí está por aquí. Médico de familia de la unidad médica de Zacatecoluca, del Seguro Social. Hola, buenas tardes. Hola, me escuchan. Sí, adelante. Pues fíjense que yo estoy en la unidad médica Zacatecoluca y pues colaboro con el coordinador de la consulta externa. Con respecto a la parte de informáticos, nosotros tenemos un programa, digámosle así en el área de emergencias para poder brindar atenciones médicas donde utilizamos esa parte, ¿verdad? Y también, bueno, en mi caso, como colaboro con el coordinador, yo le ayudo utilizando el sistema, dan todos los datos estadísticos y la parte de la agenda médica. Que igual es un sistema en donde se ven diferentes partes del proceso de una consulta en un paciente. Entonces, esos son los que más, con los que más contactos tengo. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Bueno. Sigue Marianela Cortés. ¿Está por aquí? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Aquí tengo un portado que trabaja en el Ministerio de Salud. Sí, yo trabajo en el nivel central. Estoy en la unidad de servicios de apoyo diagnóstico en la oficina de radiología e imágenes. Ajá. Pero sí he tenido un poquito contacto con el sistema. Previo a este trabajo, estuve en el CEN cuando se dio todo lo del COVID. Tuve contacto con el CIS. En su momento fue el CIAP. Entonces, sí he tenido, tengo conocimiento de los, de esos programas, ¿verdad? Y ahorita, ajá, un poquito más con el área de radiología e imágenes. Entonces, tratando de, de, estamos implementando en el CIS toda la, la parte de, de imaginología. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Sí, sí. Me acuerdo mucho de, de esos esfuerzos. No fue, no ha sido nada fácil, de hecho. Ese, el desarrollo de ese módulo. Les deseo lo mejor, definitivamente. Gracias. Ok. Sigue Yulisa Gallegos. No sé si está por acá. No. Creo que tampoco bien. Ok. ¿Quién sigue es Patricia Yenet González? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal usted? Bien, aquí, ¿y usted qué tal? Pues muy bien, encantado de estar acá. Qué bueno. Compartir este ratito. Sí, yo soy mi clínica privada. Ahí todavía no ocupamos los expedientes electrónicos, pero pues como a futuro se planea sí implementarlo, pero por el momento todavía no. Bueno, le voy a contar un par de cosillas sobre cuestiones que aplican a las clínicas privadas o las médicas, a los lugares privados, porque aparentemente se piensa que la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico en realidad es una norma que aplica solamente a las instituciones públicas. Pero no, la verdad es que va a haber ahora una serie de artículos que tendría que tomar en cuenta por cualquier cosa. Así que espero que les sirva lo que les voy a contar. Se van a modificar eso y ahora todos vamos a estar bajo el mismo sistema. Es posible. Ahí vamos a ir aprendiendo. Sí, 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 ya vamos a ver. Gracias. Bueno, gracias a usted. Ok, sigue Carla Patricia Hernández. ¿Está por acá? Sí. Hola, por acá estoy. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿me está bien? Hola. Mira, actualmente yo laboro para el sistema de emergencias médicas ya desde hace tres años y también en la consulta privada tenemos con mi esposo una clínica ya funcionando desde hace seis, siete años aproximadamente. Entonces, pues, a nivel de sistemas informáticos podemos decir, ¿verdad? Que tanto una consulta privada es necesario y pues a nivel ya con el Ministerio de Salud también se cuenta con muchos sistemas con los cuales uno tiene que trabajar. Muy bien, muchísimas gracias. Igual lo mismo que le decía yo a la compañera Patricia que en la clínica privada más que menos no escribe solo en papel, también en computadora, escribe cosas en Word y demás de los pacientes. Entonces, eso tiene implicaciones y ahora les voy a contar. Y bueno, sobre las herramientas informáticas del SEM, pues obviamente está todo automatizado, ¿verdad? Así que igual va, aplican algunas cosillas. Muchas gracias. Ok. Sigue Jennifer Hidalgo, cirujana del médico quirúrgico. ¿Está por acá? Perdón, ella me había solicitado permiso ahora por una actividad que tenía. Tiene permiso, es chévere. Listo. Luego está Mauricio Juárez. ¿Está por acá, Mauricio? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, mucho gusto, ingeniero. Mi nombre es Mauricio Juárez, soy médico de familia, trabajo a nivel central del Ministerio de Salud en la Unidad por el Derecho a la Salud. Y antes había estado en la Unidad de Desarrollo del Primer Nivel de Atención, nos tocó echarnos todo el proceso de implementación del SIS y había trabajado también con el SIAP. Ajá. Perfecto, perfecto. Conoce toda la historia. Bastante extensa. Correcto. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, doctor. Luego tenemos a María Betania Lazo. Buenas tardes. Soy médico asesor de suministros en la región oriental de salud. Antes estuve con la unidad de salud, pero cuando me vine a la región, pues ya no pude trabajar con el SIS, pero sí trabajé con el SIAP, ¿verdad? Ajá. Y pues en mi, ahora donde estoy, pues se trabaja bastante con el SINAP, que es para... Eso le iba a preguntar si estaban usando el SINAP para la proyección de compras y eso. Sí, siempre el SINAP por el momento, para proyecciones de compra y adquisiciones de suministro, ¿verdad? Excelente. Gracias. Bueno, me alegro que siga vivo el SINAP. Sí, sigue vivo. Muy bien. Aunque yo, la verdad, que cuando estaba al frente le tenía muchas ganas de cambiar porque tiene algunas cosas que definitivamente... Tiene sus fallas. Sí. Sí. Tiene ahí sus errorcitos que ya se van a ser más notorios. Es correcto. Es uno de los sistemas que, de hecho, antes o después habrá que reemplazar. Así es. Pero con otro mejor, ¿verdad? Obviamente no es de quitarlo, es de superar las falencias que tiene. Pero, Míl, muchísimas gracias por comentarme. Bueno, bueno. De acuerdo. Tengo por aquí que sigue Roxana López. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, doctor. Un gusto. Soy médico general. Me desempeño en la sección de telemedicina. Todos lo conocen como Doctorice en Línea, el 127 del Seguro Social. Pues, acá pues trabajamos con expedientes clínicos electrónicos, con recetas electrónicas, referencias electrónicas. Igual tratamos, estamos apoyando a la unidad de cuidados paliativos, también a la unidad de visita domiciliar y también apoyamos a los traslados intrahospitalarios. Ok. Muy bien. Desde su punto de vista, claro, todo está informatizado. Si es todo en telemedicina, ¿no hay de otra? Sí. Definitivamente. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo después a Rafael Mancía, del Hospital Nacional Zacamil. ¿Está por acá? Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi compañero es un gusto saludarme. Bien, por aquí, ingeniero. Yo me desempeño como soy director médico del Hospital Nacional Zacamil. También tengo experiencia con los sistemas electrónicos asociados a salud, también con el Seguro Social. Trabajé cooperativo tres años y ahí se utiliza un sistema informático, que es el SAFIS. Y, bueno, cada día vemos lo de la implementación del SIS en mi hospital. Claro. Muy bien. Muchas gracias. Entre otras cosas, también el SIMO, el SINAR. Todo, todo. Un hospital de segundo nivel le toca todo, absolutamente. Claro. Muy bien. Muchas gracias por su aporte. Sigue Sofía Mejía. Ella es odontóloga en Quetzaltepec. Sí. Buenas tardes, ingeniero. Sí, yo trabajo para la unidad médica Quetzaltepec en odontología. Actualmente nosotros no contamos en el área con expediente electrónico, pero es un proyecto que se tiene. Solo en mi unidad médica se cuenta con el expediente electrónico en la consulta externa, pero en, perdón, en el área de emergencia. Pero nosotros, por el momento, contacto con expediente electrónico aún no. Ya. Bueno, las especialidades definitivamente se vuelven a ser un poquito desafiantes, porque cada una tiene su necesidad específica desde el punto de vista del expediente clínico electrónico. En el SIS, por ejemplo, ya se tiene el módulo de odontología. Entiendo yo que está bastante avanzado. Y igual otras especialidades. Entonces, entiendo que poco a poco, pues, ese tipo de funcionalidades se van a ir implementando. Así que, espero que lo que le vamos a hablar, pues, ya le sirva un poquillo para eso. Ok. Gracias. Muchas gracias. Sigue Fernando Muñoz, del Ciatox, del mensal. Hola. Hola, hola. No sé si me escuchan. Sí, perfectamente. Ah, un gusto. Bueno, sí, estoy en Ciatox, que es el centro de información y asesoramiento toxicológico de El Salvador. Sí, tenemos ya dos añitos, quizás, de estar en el proyecto. Y ahí sí trabajamos bastante con plataformas digitales. Estábamos con Sigmou, el Safis. Bueno, también trabajo con el SIS y el Safis, porque también estoy trabajando en el Seguro Social. También colaboramos, como CETOXEN, con el Instituto Nacional de Salud. Ya próximamente vamos a tener un hub, ¿verdad?, para ir plasmando más educación continua. Y nada más. Estupendo, muchísimas gracias. Muy bien. Luego tengo Alma Patricia Perdomo. Hola, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, bien, por aquí. Pues yo trabajo en una clínica privada, bueno, en mi clínica privada, y pues yo sigo con los expedientes físicos. Sí, sin embargo, estuve leyendo toda la documentación que nos mandó, y pues ya nos vamos acercando a que también en la clínica privada tienen que empezar a hacerlo de manera electrónica. Hacia eso vamos, bueno, ahora las facturas, todo lo que es facturas con crédito fiscal o todo eso, ya nos lo mandan de manera electrónica al correo, ya nos quieren mandar nada físico y si no lo solicitan, dicen, no, ya lo mandamos de manera electrónica. Así que, bueno, me imagino que hasta eso vamos encaminados también a las clínicas privadas. De acuerdo, muy bien. No, sí, definitivamente eso es una de las cosas que de alguna manera quiero también dejar claras, o sea, independientemente de que la informatización en general en nuestros países, en El Salvador, pues haya sido más lenta por el contexto, ¿verdad? Tampoco es que se fuera fácil o barato implementar sistemas informáticos ni en lo público ni en lo privado. La realidad es que estamos ya en el año 2023 entrando en el 2024 y ahora mismo ya las herramientas informáticas, desde el punto de vista de la accesibilidad financiera de ellas, pues obviamente son fáciles, ¿verdad? Ahora hay que tomar una serie de consideraciones en cuenta, que es lo que vamos a ver en el módulo. Pero ahora mismo definitivamente va a ser mucho más cómodo y sostenible a largo plazo mantener toda la información de nuestros pacientes en herramientas informáticas que en papel, indudablemente. Sobre todo si hay que cumplir con la normativa que hay que cumplir, ¿sí? Hay que tomarla en cuenta, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito, pero sí, creo que definitivamente les va a convenir. Ok, muy bien, sigue Mauricio Pérez, también es odontólogo de Fosalud. ¿Está por acá? Sí, buenas tardes, ingeniero. ¿Qué tal? Bien, bien, por aquí, mira. Sí, como se lo decía, soy odontólogo, trabajo en Fosalud, también trabajo en Unidad Móvil. Acá, por razones obvias, no trabajamos todavía con expedientes, menos de manera digital, pero también asisto a unidades de salud ocasionalmente, donde sí he tenido contacto con el CIS. Ah, bueno, estupendo, muy bien, muchas gracias. Jacqueline Polanco, también está por aquí. Sí, gracias. Sí, buenas tardes. Pues yo trabajo en el seguro, en el hospital general, y trabajo también en la unidad médica de Soyapango. Además de eso, pues soy asistente de cirujanos, y pues más o menos veo pacientes también en una pequeña clínica que acabo de empezar, más o menos dos o tres veces a la semana. ¿Cómo alcance con todo eso? ¿Cómo alcance con todo eso? ¿Cómo alcance con todo eso? No lo sé, doctor. Y con los sistemas, pues casi estoy familiarizada con todos los que han mencionado, porque como trabajo en ambos seguros, manejan diferentes sistemas, tanto el SAFIS, el CIS. También estuve en un hospital anteriormente en mi primer trabajo, también manejaba mucho de esos sistemas. Bueno, yo era casi que la mano derecha del jefe de la emergencia, entonces pues ayudaba mucho. Conozco mucho, conozco más o menos uno de ellos, un poquito de cada uno, pero espero aprender mucho más. Bueno, muy bien. Esperemos que les sirva todo lo que les voy a contar. Gracias por su aporte. Sigue Reinaldo Salvador Renderos. Mucho gusto, ingeniero. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Encantado. Fíjese que yo trabajo como coordinador ahorita en la unidad médica de San Martín. Pues estamos ahí, como decía doctora Sofía, a pie todavía con sistemas informáticos en odontología. Lastimosamente, no sé por qué siempre los dejan un poco relegados, pero estamos tratando de ir avanzando. Ahorita dentro de la unidad de Santa Tecla, pues se está implementando ya lo que es expediente electrónico para a todo nivel, tanto en consulta externa como en emergencia. Y supuestamente íbamos a entrar nosotros a una prueba, ¿verdad? Para ver si manejamos el sistema. Pero por ahí dijeron que mejor no, porque hacían falta pues módulos para registros. Entonces nos quedamos ahí como a medias con un poquito de mal sabor de boca, pero ahí estamos tratando de pinchar un poco para que nos incluyan en esa parte. Porque les digo yo, todo mundo ahorita en Ferrari, en la unidad, y nosotros todavía caminando a piecito, en burrito. Entonces, porque ya se está manejando toda la consulta externa, electrónicamente, recetas, citas de laboratorio, todo, todo. Está ya prácticamente el médico ya solo manda, ya el paciente solo pasa a la ventanilla a traer su medicamento, o sea, todo está bien ágil. Y ha funcionado pues el sistema bastante bien. Entonces solo estamos en espera. Y de ahí pues los sistemas que casi todo el mundo ha mencionado, pues que la gestión de compras, inventarios, este registro de consultas y todo, que se manejan electrónicamente, pero hasta ahí estamos en espera de que nos incluyan ahí también en la parte de expediente electrónico. Ya, ya no creo que falte mucho. Como le digo, el desarrollo del módulo de odontología en el SIS costó su rato. Lo costó, bueno, de hecho se impulsó como una tesis. Hubo que hacerle varias adaptaciones ya a la vida real, obviamente porque las tesis son muy interesantes, pero siempre les falta un poquito de afilar. Y luego costó todavía otro poco más, otro añito así, hasta que finalmente se pudo hacer algo viable, funcional. Porque ya una cosa es hacerlo teóricamente y que alguien se siente y escriba código y funcione, y otra cosa es que ustedes en su profesión tengan una herramienta completa. Y eso es ahí donde normalmente se encuentran algunos escollos, ¿verdad? Que no se puede hacer las cosas a medias. Al final si se hace de esa manera, acabamos haciéndoles un mal favor porque toda la información que se mete, luego se hace otra nueva versión del sistema o del módulo y hay que prácticamente abandonar los datos que se recabaron. Entonces eso genera mucha molestia. Entonces me imagino que por ahí va la cosa, que están intentando llegar a un módulo de odontología completo y funcional. Así que bueno, espero que eso suceda lo más pronto posible porque sé que definitivamente es una gran ventaja. Bien manejados, muy importante. Muchas gracias por su comentario. Ok, luego tenemos a Sofía Rodríguez. Sí, buenas tardes, un gusto. Sí, sí. ¿Cómo está? Bien, bien, un gusto. En el SP. Así es, laboro como médico general en la Academia Nacional de Seguridad Pública. En nuestro caso, desde hace un mes, se ha iniciado a implementar el uso de una plataforma que ha sido creada de forma interna dentro de la institución. Vaya, qué bueno. Y pues, con eso estamos, conociendo el sistema. Qué estupendo, qué estupendo, de verdad. Muy bien, los sistemas nuevos y desarrollados internamente suelen tener ventajas muy importantes, sobre todo desde el punto de vista de que son herramientas que se hacen a propósito de la necesidad específica. No es una caja negra a la cual las personas usuarias tienen que adaptarse. Y eso es muy, muy bueno. Yo lo apoyo a rabiar. Tienen el inconveniente de que, bueno, que muchas veces las cosas que se hacen en casa, pues no suelen tener el apoyo político, económico necesario, sino que se hace de a poquitos. Y a veces, pues ese de a poquitos implica que pueden tener algunas deficiencias. Y eso, pues bueno, a veces genera un poquito de incomodidad en las personas que usan las herramientas. De hecho, pasé por ahí. Entonces, digamos que en solidaridad con las personas de la academia o de la Policía Nacional Civil que están desarrollando esa herramienta, pues pedirles toda la paciencia. Porque seguro que van a encontrar muchas cosas que mejorar. ¿Verdad? Sí, sí, muchas. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, tengo después a Rocío Romero, pero no sé si está por aquí. ¿Rocío? ¿No? Ok, tampoco. ¿Mercedes Rosales? Sí, Mercedes sí está aquí. Hola, doctor. Perdón, ingeniero. Sí, yo me... No se preocupe. A mí, llámame Carlos, si no es mucha molestia, porque no estoy acostumbrada a lo de los títulos. Sí, perfecto. Mi nombre es Mercedes Rosales, yo soy médico internista, actualmente laboro en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de El Salvador. Y prácticamente desde el año más o menos como 2020, que fue cuando inició el sistema que antes era llamado Sistema SEAT. He venido prácticamente día a día trabajando con el expediente electrónico. Me he desempeñado en el hospital de segundo y tercer nivel, entonces desde que se instauró prácticamente ha sido el día a día, ¿verdad? Trabajar con el expediente electrónico y pues hemos ido acomodándonos o acostumbrándonos más bien a los cambios que se han ido surgiendo. Entonces, actualmente el sistema SIS y pues eso es con lo que nosotros trabajamos. Muy bien, excelente. Muchas gracias. Tenemos por aquí a Fátima Sarabia. Creo que no. No me parece haberla visto. Ni tampoco está Jessica Urrutia, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, aquí estoy, doctor. Ah, está. Perfecto. Adelante. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Urrutia. Estoy laborando actualmente en la Unión Médica de Sistema Tecnológica del Seguro Social. Estoy en el área de emergencia. Entonces, bueno, estoy en la función de coordinación, así que también tengo contacto con el sistema de emergencia para la atención a los pacientes. Pues, he equipado sistemas estadísticos también para todos los reportes y todas estas cosas. Así que, en eso, más o menos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ya sabes, también. Ok, luego tengo a Marvin Vázquez. ¿Estás por acá, don Marvin? Bueno, sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Yo trabajo en la Unión Médica de Huayuda como médico de familia. Y ahí todavía no se ha implementado el expediente en línea. Todavía estamos trabajando con el expediente en crisis. Y, bueno, en los trabajos anteriores realmente no he tenido acceso a los sistemas porque en ninguna Unión Médica de las que he trabajado han implementado todavía el expediente. Entonces, aquí estamos para conocer y aprender del sistema que se están implementando al momento. Excelente. Excelente. Ya llegará, ya llegará. No se preocupe, que no creo que tarde mucho. Bueno, la doctora Morena Vela creo que tiene permiso porque estaba haciendo alguna cosa. Me comentaba de ir. Y Mercedes Celaya, pues, tampoco está por acá, me parece. Hola, ingeniero. Ya logré conectarme. Ah, qué bueno. Muy bien. Bueno, yo soy médico patólogo. Trabajo en el Hospital General del Seguro Social y en el laboratorio. Sí utilizamos un sistema. Se llama CISPAT. Es el módulo de patología. Tenemos ya muchos años de tenerlo. Esta es la segunda versión. No me pregunte cuántas actualizaciones llevamos, pero, pues, no es un módulo completo. Estaríamos encantados de tener una plataforma más rápida, más de todo, más completa. He trabajado también con la nueva plataforma que va a implementar el MinSAL. Pero, pues, la verdad tengo algunas dudas con respecto a que sí, como hoy nosotros tenemos una interfase con ley que va a pasar con todos nuestros archivos. Sí colaboro con una parte administrativa, pero, por mi perfil, solo soy administrador de la plataforma nuestra. No tengo acceso a las demás plataformas institucionales, excepto a la intranet que manejamos a diario. Bueno, ojalá que no haya ninguna pérdida de datos, sobre todo, si es que se van a hacer unas migraciones. El módulo de patología en general siempre también es bastante desafiante, le digo, a pesar de que desde el propio origen prácticamente del SIAP, en el Ministerio de Salud, allá por el 2008-2009, ya se tuvo contacto con el Departamento de Patología del Hospital Nacional Rosales. Y se intentó estandarizar, lo que pasa es que, le voy a decir, cada patólogo o cada patóloga tiene una visión bastante diferente de lo que necesita. Y hacer una estandarización de esa necesidad es bien complicado. Así que veremos a ver. Como usted dice, pues, los sistemas generalmente, para la amplitud o la complejidad de su trabajo, suelen quedarse cortos. Y ustedes tienen altas expectativas. Así que cuesta, cuesta un poquillo, pero espero que todo salga bien, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Ya tuvimos una consultoría local para ver si logramos terminar la digitalización de toda nuestra área, que sí será un gran paso de calidad y esperamos hacerlo. Pero usted sabe que existen software para nosotros muy especiales, que son muy amplios, de mucho apoyo. Entiendo que el Minsal ya tiene el SNOMED y, pues, si nos lo ponen a todos, será una gran cosa. Hombre, claro. La clasificación es muchísimo mejor, indudablemente. Sí, así es. Sí, sí, sí. Totalmente. Muchas gracias por su comentario. Pausa, muy amable, gracias. No, 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 al contrario, gracias a usted. Muy bien. Y por último teníamos a Mercedes Celaya, pero sí, ella en Mercedes creo que no está, ¿verdad? No. Listo, pues, les agradezco muchísimo sus comentarios, sus presentaciones. Ya los tenemos bastante conocidos ahorita. Solo les voy a enseñar un poco de cómo vamos a trabajar desde el punto de vista de la asignatura. Bueno, los módulos y cómo vamos a evaluarlo. El día de hoy, pues, tenemos una clase que se va a dedicar exclusivamente a revisar todo el marco legal, reglamentario y normativo que aplica a las herramientas informáticas para el ámbito de la salud en El Salvador. Porque cada país es un mundo. Si nos vamos a Estados Unidos, pues, hay otras cosas completamente diferentes, ¿verdad? Pero en El Salvador hay un avance bastante importante en ese sentido y entonces lo vamos a ver ahorita. En este caso hay una tarea práctica que se abre desde este momento, que es un foro. Es un foro de participación obligatoria en el que espero que ustedes participen, ¿verdad? Con algunos comentarios. El módulo número dos, pues, será la infraestructura, una exposición en general, pues, de dónde venimos desde el punto de vista informático en general y es lo que uno tiene, sin meternos en muchas complejidades técnicas, que es lo que uno tiene a disposición hoy en día para implementar sistemas informáticos. Y ustedes dirán, pero, ¿por qué me tienen que contar a mí que yo soy doctor, yo soy odontólogo y qué herramientas hay? Vean, muy importante que ustedes conozcan algo más allá que la compra de una simple laptop o un celular inteligente, sobre todo cuando ustedes van a estar a cierto nivel de toma de decisiones y van a tener que escuchar a gente como yo, ingenieros e ingenieras, diciéndoles, esto es la gran maravilla, esto es lo que necesitamos. Pues sí, está muy bien que usted me lo cuente, pero yo también puedo hacer una pequeña investigación por mi cuenta y ver si realmente eso que me está contando es lo que necesito y si ese costo que tiene es realmente oportuno, sobre todo en un ámbito en el que la necesidad es muy grande y se tiene que repartir para cubrir todo, ¿sí? No se puede agarrar a lo loco, quizás es un poquito lo que podría, bueno, yo he escuchado muchas críticas y son bastante razonables sobre el empeño que en este momento pues se tiene por la implementación del SIS particularmente y que eventualmente pues se hace ese esfuerzo que es encomiable pero dejando de lado otra serie de necesidades. Entonces hay que saber elegir el momento y también en qué se invierte, ¿verdad? Por supuesto son decisiones que cada gobierno en este caso pues tiene que tomar en su momento y también cada persona. Entonces por eso les voy a contar un poquito qué herramientas son las que se utilizan y cómo en general funcionan. En la semana número 3 vamos a practicar con algunas herramientas, bueno, conceptos en general de inteligencia de negocios. Se llama inteligencia de negocios pero no tiene nada que ver con algo empresarial, sino más bien cómo gerenciar datos y cómo obtener lo mejor posible de ellos, ¿verdad? Vamos a usar una herramienta que está instalada en el servidor en la universidad que es Degis2 para hacer unas prácticas, unas prácticas de eso y también vamos a ver la herramienta que no sé hasta qué punto todavía se sigue usando, yo creo que sí, que tiene el Ministerio de Salud para hacer este tipo de trabajo que se llama ETAB. Luego vamos a hablar sobre el costo total de propiedad. Es muy importante porque estamos hablando de gerencia, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar decisiones muy, muy, muy impactantes en el presupuesto. Entonces necesitamos proyectarnos, no solo lo que va a costar hoy, sino a largo plazo. Un sistema informático en la salud, no estamos hablando de office, ¿verdad? Estamos hablando de una herramienta que debe estar adaptándose permanentemente a mi necesidad como doctor, como doctora, como odontólogo, odontóloga, ¿sí? Entonces, ¿cuánto cuesta cambiar el sistema? ¿Es factible o no es factible? Eso es, es duro, afrontar eso. Entonces hay que plantear en términos económicos cuánto cuesta hacer que un sistema se mantenga, ¿verdad? A largo plazo. Y también, algo muy importante, sobre todo en el sector público, definir no solamente cuánto cuesta, cuánto tengo que invertir para implementarlo y para sostenerlo, sino cuánto vale, que es algo diferente, ¿ok? Porque cuando ya tenemos datos de nuestros pacientes, el sistema vale mucho más que lo que costó. Porque hay que contabilizar qué pasaría si perdiera esos datos, ¿sí? Eso vamos a hablarlo con detalle en la semana número 4. Y la semana número 5, como les puse también en la introducción, nos vamos a explayar en las problemáticas que hay hoy en día para tener seguros nuestras herramientas informáticas, sobre todo cuando esas herramientas manejan datos personales de nuestros pacientes, ¿sí? De la necesidad particular muy especial, porque los datos de los pacientes probablemente son los más privados, los más frágiles y delicados que puede tener una empresa, ¿sí? Incluso a título particular. Entonces, las medidas que se deberían tomar en el ámbito de la seguridad informática son o deben ser igualmente importantes o extraordinarias incluso, en comparación con otros sistemas. Sobre todo por lo que vamos a ver el día de hoy sobre las implicaciones que tiene para quienes los administran. Y no estoy hablando solo de los informáticos que administran la base de datos o que instalan en la herramienta. Estoy hablando también a nivel gerencial, ¿verdad? O sea, personas que tienen a su cargo, desde el punto de vista formal, jerárquico, que el establecimiento funcione bien y que para ese buen funcionamiento se utilice una herramienta informática, ¿verdad? ¿Cómo se tiene que hacer cargo de eso? Eso es lo que vamos a hacer en general. La semana número 3, bueno, cada una de las 3 semanas, 2, 3, 4, va a haber una tarea. No va a ser una tarea muy grande. De hecho, incluso vamos a ver si podemos dejar tiempo de la propia clase para hacerla en conjunto, ¿sí? Porque se trata de que construyamos todos. Cada quien tiene que hacer su tarea. Eso es muy importante. Son tareas hechas individualmente. No se van a hacer grupos de trabajo. Cada quien tiene que afrontar el desafío de buscar la información, el desafío de crear un dashboard, el desafío de hacer un cálculo de costo total de propiedad, que no es la gran cosa, sinceramente, pero cada uno tiene que hacerlo por su propia cuenta, ¿ok? Y en la última semana tenemos un examen en la plataforma de educación virtual, que es un resumen en general de todos los conceptos que hemos ido viendo en las semanas, en las 5 semanas. Es importante algo. El examen se hace después de la clase, ¿sí? Y es un examen de libro abierto. O sea, por supuesto, ustedes se da por sentado que tienen acceso a todas las presentaciones de los 5 módulos y, bueno, pues, por supuesto, van a poder hablar entre ustedes porque ¿quién no puede chatear? Es un examen que se hace con 3 intentos, ¿ok? No puede equivocarse. No queda escrito en piedra. Tiene otro intento. Entonces, son preguntas aleatorias. O sea, es posible que no le vuelvan a salir en el siguiente intento la misma pregunta que antes hizo bien o que hizo mal, pero no son infinitas. Entonces, tiene algo de probabilidad de que le vuelva a tocar la misma. ¿Sí? Entonces, hay 3 intentos, un par de horas para hacerlo hasta que se termine y lo pueden hacer en el momento que quieran hasta que se terminan los días de esa semana. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con respecto a la programación del módulo. Con muchísimo gusto. Vamos a hablar. Disculpe, ingeniero. Sí, adelante. Con respecto a las fechas. Sí. No, las fechas están malas. Sí. Estas fueron las fechas originales que han sufrido muchos cambios. De hecho, las fechas, bueno, vamos a estar los 5 sábados seguidos, ¿verdad, Odil? Hasta el 23. Entonces, son... Sí, es correcto. Sí, es correcto. Hasta el 23 de diciembre, perdón. 23 de diciembre, inclusive. Así que, casi, casi. Nos vamos a Nochebuena con la asignatura. Sí, a gusto. Gracias. Pero no se preocupen, que eso lo tomaremos en cuenta. Y el examen es muy sencillo. ¿Sí? No crean que van a tener que estudiar así como gran montón ni nada de eso. Y lo van a hacer muy bien. Ya van a ver que sí. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Listo. Aunque son cosas que damos por sentadas, ¿verdad? Pero no vale la pena decirles sobre cómo vamos a ir haciendo la asignatura o el módulo. Principalmente, yo voy a ir guiando la clase, como el día de hoy. Voy a ir con una presentación y voy a ir exponiendo algunos documentos. En este caso, pues, lamentablemente, muy aburrido, pero hay que ver leyes, hay que ver reglamentos, hay que ver normas. Y se pide, les pido, por favor, solo suplico, que en el momento en el que estamos exponiendo algo, yo estoy conversando, exponiendo un artículo, si algo de lo que yo estoy exponiendo no queda claro o tienen alguna inquietud específica, con muchísimo gusto. Abran el micrófono sin permiso y hablen. Sí, estamos acá para compartir el conocimiento. Seguramente, incluso ustedes tienen experiencias en la práctica de muchas de las cosas que vamos a hablar. Entonces, por favor, adelante. No hay ningún problema. Adelante. Está por aquí conversando Salvador. Dígame, Salvador. Ingeniero, solo una consultita antes de que comience. No sé si va a ser parte del contenido, pero me llama la atención ahorita un par de artículos que leí sobre la injerencia de inteligencia artificial en las ramas de medicina. Entonces, no sé si vamos a tocar unas partes pinceladas sobre eso y porque es como que a lo que vamos. Lo veremos en la próxima semana, de hecho. Ah, ok. Perfecto. Hoy no, porque no hay nada en el momento presente que yo sepa. Bueno, si ustedes lo saben, me avisan, ¿verdad? Porque sí me interesa mucho actualizarme. Pero hasta donde yo sé, todavía no hay nada en las normas o reglamentos leyes que mencionen hasta qué punto puede utilizarse una herramienta de inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Ahora bien, eso es una cosa que desde que en este momento reglamentariamente no haya nada definido, pues de acuerdo. Pero otra cosa es que no esté disponible y obviamente está disponible como para poder apoyarse en la toma de decisiones diagnósticas, por ejemplo, o, bueno, en el ámbito más de investigación académico, pues obviamente como apoyo también para la investigación, la redacción y tiene también sus consecuencias nefastas a veces porque, bueno, la inteligencia artificial que existe hoy no es omnisciente, no sabe todo. Más bien es un juego estadístico. Entonces mete mucho las patas. Entonces hay gente que se confía en que lo que uno está buscando en ChatGPT o en cualquier otra herramienta como BART te va a dar la respuesta correcta. Y eso es paja, es mentira. O sea, te van a dar lo que es más probable que sea correcto, pero no significa que sea correcto. Pero bien, hay otras herramientas también de ámbito especializado en la salud que también podremos incluso conversar un poquito. Sí, efectivamente es un tema muy, muy interesante que vamos a tocar. Así es como vamos a ir trabajando en los diferentes temas. Ya nos hemos presentado. Sí quería saber un poco, aunque ya en las presentaciones hemos hablado, si alguien tiene una expectativa en particular. Usted ha planteado el tema de la inteligencia artificial con muchísimo gusto. Lo vamos a tomar en cuenta. Bueno, de hecho ya lo tenía en cuenta. Pero vamos a refinarlo un poquito. No sé si alguien más tiene algún tema en particular de este ámbito que le interese. Y con muchísimo gusto también podemos ver cómo lo tocamos. ¿Todo bien? Okidoki. Vamos a seguir. Así no, tú ya la mostramos. Y bueno, así les voy a pedir eso, que siempre utilicen, pulsar el enlace en la semana que corresponde para llevar la asistencia. Lo de las cámaras activas, pues siempre nos han dicho en la universidad que por favor que activen las cámaras. Porque se da una sensación así como más de estar acompañados. Pero bueno, no siempre eso es factible por el ambiente que nos rodea. Así que en ese sentido, por mi parte, no hay ningún problema. Pero si ustedes la pueden activar, pues bienvenido. Tenemos también como política que si ustedes tienen algún comentario, algún mensaje que sea formal, que sea relevante, se utilice la herramienta de mensajería de chat de la plataforma de Campus Virtual. Pero alternativamente, si ustedes tienen algo que comentarme, pues no tengo ningún problema. Yo esta presentación, pues está publicada. Y aquí en estos enlaces, ustedes pueden ver mis contactos, tanto de correo electrónico como de WhatsApp o Telegram. Pueden escribirme por donde ustedes quieran. Ningún problema. ¿OK? Si es algo muy urgente. Si necesita nada, comentarme alguna cosa. Con muchísimo gusto. ¿Listo? Bueno, son las 17.54. Vamos a empezar. Vamos a ir conversando sobre algunos de estos elementos, legislación y reglamentos que necesitamos ver. Y vamos a hacer unas pequeñas pausas, porque como son artículos y discusión que debemos hacer entre nosotros, vamos a hacer algunas pequeñas pausas y grupos de discusión de unos 5 o 10 minutos para que en pequeño nivel, ¿verdad?, puedan conversar sobre lo que acabamos de ver. Y luego, pues unos 5 minutillos después de esa división en salas pequeñas, un poquito de síntesis en general entre todos y todas. ¿De acuerdo? Bueno, voy a mover un momentito aquí la barrita. Aunque no me deja. Y vamos con la semana. Muy bien. Lo que trata el tema de hoy. Vamos a ir revisando todos. Bueno, ahí quienes entraron a la página, ¿verdad?, del campus virtual, vieron que yo ya les expuse, les indiqué, qué artículos, eso cuesta un rato, pero es necesario hacerlo, qué aspectos legales o qué instrumentos técnicos jurídicos, para ser formal con la definición, aplican a la utilización, a la implementación de herramientas informáticas en el ámbito de la salud. Es duro, es duro, sobre todo cuando vamos a ir leyendo. La verdad es que a cualquiera le da mínimo, mínimo preocupación, porque hay muchas cosas que cumplir. La legislación nos limita en el ámbito privado, ¿verdad?, para hacer algunas cosas, en el ámbito público nos obliga. Y claramente cumplir con todo lo dispuesto. Muchas veces uno ve las cosas que se dicen, ¿verdad? Y dices tú, bueno, sí, cuando lo escribieron en ese artículo, pues no saben qué estarían pensando. Pero eso es utópico. ¿Cómo vamos a cumplir si no tenemos recursos económicos, si no tenemos recursos físicos incluso, para poder llevar a cabo las cosas con ese nivel de exigencia, verdad? Independientemente de que exista una brecha, desde lo que dice la legislación, los reglamentos, a lo que es realmente posible, lo mínimo, entiendo yo, bueno, de hecho, uno no puede desconocer la ley, ¿verdad? Pero lo mínimo es que hagamos un repaso de todos esos artículos y comentemos algunas cosas, incluso si es posible conocer experiencias en particular de cada uno de ustedes sobre esas situaciones que eventualmente son abordadas por esos artículos, ¿verdad? Y esto, pues, bueno, la verdad es que no es algo agradable. Ni para mí, como ingeniero en informática, definitivamente se escapa completamente de mi gusto, aunque ya me, digamos que me acostumbré, hasta me aficioné a andar leyendo y, bueno, de hecho, la norma técnica de conformación y custodia del expediente clínico, pues, tuve que participar de lleno yo en toda la redacción. De ese cuerpo normativo, entonces, ya hasta que como que le cogí el gustillo a hacerlo, ¿verdad? Pero no es algo agradable. Igual también para el personal de salud, generalmente ser expertos, expertas en el área jurídica, pues, no es algo habitual. Entonces, por eso un poco el emoji, ¿verdad? O el gif. No suele ser algo de plato de gusto, salvo para los abogados y abogadas. Pero bien, es algo que tenemos que manejar, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ir hacia adelante. Primero, vamos a hacer un repaso de la base legal que está relacionada directamente con el uso o la implementación de tecnologías de información y comunicaciones en el ámbito de la salud. Y son específicamente, hay dos elementos grandes y un reglamento que se aplica en el Ministerio de Salud, porque hasta donde yo entiendo, no hay un reglamento de hospitales equivalente en el Seguro Social. Entonces, vamos a ir por el orden con la norma técnica de conformación custodia y consulta del expediente clínico, que tiene un capítulo dedicado para el expediente clínico electrónico, y con la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud, con su reglamento, porque también hay unos cuantos artículos del reglamento que acepta. Y, por último, algo que dice el reglamento de hospitales, que también es interesante, en la medida que, bueno, el Ministerio, pues, no deja de ser la institución pública que tiene más instituciones hospitalarias en el país, que atiende también más pacientes a nivel hospitalario. Y, bueno, pues, se tomó la molestia de incluir algunos artículos dentro de este reglamento que abordaban específicamente la necesidad de uso de herramientas informáticas, en particular del expediente clínico electrónico. Entonces, vamos allá. Vamos a empezar con la norma técnica. Ya se las pongo. Muy bien. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. No demasiado grande. Ahí está muy bien. ¿Qué tal se ve? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien, ingeniero. Sí. Perfecto. Muy bien. El primer artículo interesante es el artículo número 2. Y es muy importante, sobre todo para quienes trabajan, porque todo el mundo ha presentado que las normas, pues, son para el ministerio, para el seguro, ya, ¿verdad? Pero no. Quienes tienen su clínica privada están sujetos a la norma técnica. No pueden evadirla. Y esta norma técnica abarca tanto los expedientes físicos como electrónicos. Entonces, preguntarles a las personas que trabajan en el ámbito privado de la salud, ¿ustedes habían conocido, sabían que esta norma técnica la tienen que cumplir? ¿Sí o no? Hablen ahora. Sí, doctor. ¿Sí está bien? Excelente. Muy bien. Me alegro mucho, porque en realidad a veces pasa desapercibido, ¿verdad? Entonces, como vemos, el ámbito, pues, aplica a todas las personas físicas o jurídicas y a todo lo que sea expediente clínico, pues, tiene que cumplir. No voy a hablar en absoluto sobre el expediente físico, aunque es muy interesante también. De hecho, quienes elaboraron esa norma en la parte del expediente físico eran personas súper expertas en ese manejo, ¿verdad? Tuvo algunas consecuencias impactantes, pero que eran necesarias para poder cumplir, sobre todo, con la Ley de Accesión de Información Pública. Y, bueno, pues, al final, en los establecimientos, sobre todo en los establecimientos de salud, eso implicó tener que guardar expedientes que antes, bueno, de hecho, luego se siguió haciendo un poquito de mala práctica, ¿verdad? De depuración, entre comillas, de expedientes. Y en realidad era, perdón que me exprese folclóricamente, pero una votazón de expedientes y con las consecuencias correspondientes, ¿verdad? Entonces, con la norma, pues, eso se intentó regular, pero, bueno, hasta cierto punto se pudo lograr, hasta cierto punto no. Vamos a ver lo que tiene que ver, sobre todo, con el expediente clínico electrónico, ¿verdad? Ok, el siguiente articulito que es importante que tenemos que ver es que el expediente en la norma se dice que puede ser de cualquier manera. y aplica la norma, físico o electrónico. Pero lo importante, lo importante son estos términos que están aquí subrayadillos. Tenemos que garantizar el expediente o plantando con datos en el expediente que no es que es íntegro, que nadie lo modifica sin que esa modificación esté relacionada con la atención de la salud de la persona y, por supuesto, que hay que conservarlo. Conservarlo. Con políticas de conservación, pero conservarlo. Y ahí es donde se dio, sobre todo, el problema. Porque, dices tú, sí, bueno, yo voy a eliminar exámenes viejos de laboratorio, imágenes médicas que ya pierden vigencia, anotaciones en el expediente que eventualmente pueden ser resumidas, pues se puede hacer una anamnesis. Pero, ¿quién se va a tomar la molestia de hacer eso? Eso se dice muy fácil y escribirlo es más fácil todavía. Pero, ¿quién, en su sano juicio, con la saturación que eventualmente tiene en su profesión, ¿verdad? Estamos hablando de profesión de enfermería, de la profesión médica, de la profesión administrativa incluso. Todo el mundo está ocupadísimo. ¿Quién se va a poner a revisar mil expedientes de un establecimiento de salud para decidir qué sale o qué no sale uno por uno? Eso es complicadísimo desde el punto de vista práctico. Entonces, esto que, como les digo, puede ser eventualmente bonito, ¿verdad?, de plantear y de escribir suele tener consecuencias bastante difíciles de llevar a la práctica. ¿Sí? Pero, bueno, la norma no podía decir que no se debía conservar el expediente, tenía que decir que se debía conservar definitivamente. El siguiente artículo relevante es el artículo número 11, sobre todo porque en su tercer párrafo dice que no se pueden dejar al margen del expediente electrónico cualquier examen que se haga al paciente y eso tiene también consecuencias. ¿Sí? Porque, en fin, no puede empezar a notar digamos los comentarios del doctor, la doctora que atendió, la receta que va a dejar, etcétera. cosas que eventualmente son sencillas de informatizar pero cuando estamos empezando a hablar ya de exámenes de laboratorio, de imágenes médicas, etcétera, ya las cosas se ponen mucho más complicadas y la norma de alguna manera está planteada para que no haya nada que quede por fuera pero tuvimos la precaución de utilizar una palabra muy relevante como para que nadie, sobre todo para que nosotros mismos y nosotras mismas no nos pusiéramos una soga al cuello exclusivamente en formato electrónico. Esta palabrita da como opción la posibilidad de tener algunas cosas en papel y algunas cosas en formato electrónico. ¿Sí? Pero si alguien taxativamente toma la decisión a nivel gerencial al máximo nivel jerárquico de la institución es decir vamos a tener expediente clínico electrónico exclusivamente y solo electrónico vamos a hacer desaparecer el papel está bueno está perfecto pero no puede quedar nada por fuera. ¿Ok? Eso es lo que dice el artículo. Si nos vamos exclusivos entonces todo para adentro. no sé si hay alguna duda con respecto a eso adelante Roxana. Hola ingeniero fíjese que nosotros en la sección de telemedicina con referente a los resultados nosotros los anexamos en forma de PDF y igual las recetas y con referente para poder justificar porque siempre nos hacen las auditorías internas anexamos también imágenes de los pacientes pero eso siempre ponemos con autorización de la madre o del padre en caso que sean menores de edad se le ponen con autorización de la madre se anexa fotografía de menor y se describe y también se le coloca se anexa exámenes de laboratorio y en el expediente clínico mejor dicho en la historia clínica se describe el resultado del examen para si puede justificar el tratamiento perfecto muy bien muchísimas gracias es un ejemplo de que de cómo efectivamente es posible introducir todos los datos que están relacionados a la atención que se brinda ahora así como usted me lo ha expuesto se cumple con la norma pero tiene un pequeño problema pequeño gran problema como se están adjuntando sobre todo lo que usted me comentaba de exámenes de laboratorio como pdf el pdf es un texto no estructurado es decir no te permite hacer una consolidación más allá del paciente de esos datos que podría ser interesante para ver eventualmente hacer estudios sobre la población que ustedes atienden en ese sentido de los sistemas informáticos sobre todo los que tienen que ver con expediente clínico electrónico lo que procuran es evitar que se meta información así de esa manera sino que más bien el propio sistema ya tenga preparada digamos la estructura de la base de datos para ser más concreto y que uno pueda almacenar las cosas en el sitio que son y que ya esté incluso automatizado porque de hecho todos los equipos tecnológicos de análisis se pueden interfasar se pueden conectar con los expedientes clínicos electrónicos eso no es tampoco tan complicado pero costó lo suyo en el ministerio por lo menos costó bastante que los proveedores de esos equipos aceptaran hacer ese tipo de interfaces y que ya quedara toda la información laboratorio explícitamente colocada dentro del expediente no como adjuntos pero con eso que usted me ha contado cumplirse se cumple Karina adelante sí doctor fíjese que bueno comentarle mi experiencia con ambos en el hospital tanto como en la unidad médica tienen casi el mismo sistema a diferencia que la unidad médica yo hago la broma de que la usan como rata de laboratorio porque en la unidad médica es donde se empiezan o es como la elegida por así mencionarla donde empiezan todos los sistemas incluso hace poco hice el comentario de que porque me trabé en el sistema del hospital y yo dije bueno y dice porque no abre y me dice es que esa función no está aquí yo ah ok todavía no está entonces recordé ustedes tienen en la unidad médica una versión mejor o más actualizada que la que tienen en el hospital ajá realmente sí pero es como que primero la prueban ahí si funciona ahí ok la implementan en los demás y si no pues la quitan y la regresan entonces por eso me hago la broma pero este en la bueno poniendo lo bueno y lo malo sobre sobre la norma esta en parte el sistema de nosotros es muy bueno le voy a mencionar las ventajas ahorita de que primero pues porque el expediente todo está digitalizado yo soy un poco amante de los árboles entonces media vez no haya papel yo soy feliz porque hay menos menos gasto de árboles hay otra forma de cuidar más la naturaleza entonces todo digitalizado aumenta un poquito más aunque mata las aves pero es otro tema pero este hay un programa que se llama cero papeles que se implementó hace más o menos como seis meses el objetivo de ese programa era eliminar todo el papel pero todo el papel nosotros trabajar únicamente en digital pero hay un problema la unidad médica tiene una gran cantidad de personas a la que llegan se ven casi que por pacientes se ven alrededor de 40 pacientes en seis horas por cada médico más o menos es un aproximado entonces la carga que tiene es demasiada tiene consulta externa tiene especialista tiene farmacia laboratorio y todos los recursos es una unidad especializada entonces siento que el programa se sobrecargaba mucho y lo que hacía era empezar a cerrar usuarios a sacarnos del sistema borraba historia borraba usuarios no podíamos entrar por la sobrecarga y como no había papel entonces ¿cómo trabajábamos? mire la gente nos decía un montón de cosas pero porque no había papel pero al momento cuando estuvo cuando no hay mucho médico y la carga no es tanta el sistema trabaja súper bien pero súper bien y lo bueno de eso es que usted ve en el expediente ahí aparecen todas las historias todas las fechas que he consultado los medicamentos que le han dado el diagnóstico todo en una forma ordenada e incluso para el despacho de medicamentos porque antes había como mucha filtración de medicamentos porque el paciente llegaba ah me duele aquí me duele allá dos días después llega otra vez se le daba el mismo medicamento entonces cambia con el sistema ahora no o sea el mismo sistema lo bloquea y ya no se puede dar el medicamento ella lo manda a consulta externa lo malo de eso es eso que la sobrecarga del sistema no aguanta con la cantidad de personas habría que ver qué tipo de solución se le da otro malo es que de cierto tiempo para acá ya no se ha dado no hay expedientes por ejemplo cinco años atrás si el paciente no consultó hace cinco años y no volvió a consultar hasta actual no tiene expediente de nosotros porque no está todo incorporado hay unos que sí pero están como mencionó la doctora están en pdf es difícil de entender algunas letras algunos exámenes de laboratorio están están escaneados exacto pero este de ahí cuando se imprime o cuando se saca lo malo de eso es que muchas de las hojas no salen completas entonces cuando no salen completas faltan pedazos como de la historia clínica o en las hojas de referencia no van completas porque los espacios para la información son muy cortos son muy pequeños pero creo que tendrían que ser breves o sea es para una historia breve pero no caben todos los estudios y también en los estudios cuando se mandan los estudios al momento de digitalizarlos y meterlos al sistema para que nosotros los veamos y que el paciente no lleve los papeles no cargan o aparece como que cargando o en proceso entonces el paciente lo tenemos 3-4 horas sentado ahí después para ver los exámenes lo tenemos otros 30 minutos hasta que cargue el examen entonces es un caos la verdad son buenas o malas ese tipo de sistemas nada más mi experiencia bueno muchísimas gracias por contárnosla eso ahí la verdad es que debo entonar un mea culpa en general porque eso es culpa de los informáticos informáticas que no han dimensionado adecuadamente los recursos que se necesitan para que esa herramienta funcione a plena carga eso no es culpa de ustedes es culpa de nosotros y da mucha tristeza sinceramente no se deberían hacer las cosas de esa manera si te metes tienes que meterte bien porque al final de cuentas quien acaba sufriendo el mal funcionamiento es el público al que ustedes atienden y por supuesto ustedes directamente porque el público no se va a quedar calladito ahí sentado cuatro horas le va a decir que les pasa y que que vergüenza que ustedes le echen la culpa al sistema y en realidad el sistema es todo no solamente la herramienta informática y tienen toda la razón del mundo en expresar esa queja ahora el punto aquí es bueno muy bien pero esa es la realidad y ahora como la cambiamos como la mejoramos de qué manera se le puede dotar de más recursos a esa aplicación para que funcione como se debe y se aprovechen sus ventajas pero no es fácil de hecho lo hablaremos la próxima semana sobre esas características que se necesitan qué es lo que se necesita para que una herramienta como esa funcione más rápido aguante todos los usuarios cuando está todo el mundo trabajando etcétera difícil difícil pero muchísimas gracias por contarnos esa experiencia vamos con el siguiente artículo el número 44 voy un poco más rápido por aquí el número 44 describe ya vamos a entrar dentro del capítulo 4 ok que es el que describe toda la parte de expientes clínicos total o parcialmente electrónicos porque no tiene por qué ser como les decía anteriormente completo lo importante sobre todo en el ámbito público es que la norma define qué hacer pero no cómo y entonces está muy bien decir todo esto hay que cumplirlo ¿cómo? eso implica que cada institución en este caso particularmente el ministerio el seguro y demás tiene que elaborar un lineamiento que es un elemento un instrumento técnico jurídico de un nivel inferior a la norma para adaptar el articulado o lo que la norma establece a la realidad de la institución ok y puede ser muy diferente de hecho lo es muy diferente como trabaja el seguro como trabaja el ministerio por ejemplo o el IRRI o el Instituto de Salud de Bienestar Magisterial o la propia Academia Nacional de Policía la NSP o sea cada institución o el hospital militar tienen sí, sí todos se dedican a la salud pero cada la la forma de trabajar que tiene cada una de esas instituciones es muy diferente ¿sí? han tenido una evolución diferente entonces la norma dice en general que es lo que hay que hacer pero cada cada quien tiene que establecer en un lineamiento cómo se va a hacer como les digo ¿verdad? sobre todo temas de respaldo temas de implementación etcétera aquí tenemos estos dos artículos que de alguna manera establecen esa necesidad de implementar muy importante como no se trata de entrar en términos técnicos muy grandes sí quiero hacerles llamarles la atención por si ustedes están más o menos relacionados con la gente de informática que hace estas cosas en la norma sí se establece en alguna serie de requisitos que deben cumplirse y sobre todo afectan más que a las instituciones públicas a las a las personas privadas que utilizan algunas herramientas yo he visto yo he visto doctores y doctoras que atienden en sus clínicas ¿ok? con su laptop muy bonito y está hablando con el pueblo obviamente una atención mucho más cordial más tiempo para atender al paciente y todo no es el loco de las instituciones públicas que tienen un gran montón de saturación de pacientes pero ahí está el doctor la doctora escribiendo en su computadora o sea está guardando datos personales de la persona a la que está entrevistando ¿verdad? la que tiene enfrente de qué le pasa y demás su computadora personal ¿y si se arruina la computadora? porque yo he tenido amistades que me han dicho no encendió la computadora no me enciende ¿y ahora qué hago? ahí están todos los datos de mis pacientes todo eso no se queda diciendo y no le sacaste un respaldo no tienes un backup no porque yo copié en una USB ahí hace dos años lo que tenía pero ya desde entonces no he vuelto a hacer nada man o sea iba a decir algo feo ¿verdad? pero realmente no tienes solución y además según la norma por mucho que sea tu clínica privada por mucho que sea tu computadora personal tú estás obligado por la norma a hacer copias de respaldo y a que debas hacerlas con suficiente frecuencia como para que la pérdida de datos sea la mínima o sea de repente te llega un paciente y tú le dices no mire es que yo todos los datos que tenía de usted los perdí porque se me arruinó la computadora ese paciente se puede ir a meter a donde le dé la gana y meterle en un gran problema porque la norma le pide que usted tenga respaldo de toda la información no solamente en el ámbito público también en el privado así que tengan mucho cuidado solamente opinas yo como veo a veces pacientes casi que a veces dos veces se puso en mudo se puso en mudo veo pacientes dependiendo los que tengan entonces yo lo que hago eso sí porque a veces no los veo en el mismo lugar entonces a veces me piden mire pero yo no puedo ir hasta allá entonces será posible que me vea en otro lugar entonces yo lo veo a veces en los hospitales entonces sí ando cargando mi laptop porque a veces en los hospitales pues no pueden hacerme registros completos o no tienen toda la historia de los pacientes yo siempre ando mi laptop pero siempre ando subiendo toda historia que hago en la nube y ando un disco duro externo entonces casi siempre trabajo y automáticamente la computadora lo envía a la nube y yo lo copio al disco duro entonces es una forma de respaldar mi información y pues la puedo cargar donde sea porque es como así de chiquitito entonces tiene una gran capacidad y no pierde en ningún momento datos de mis pacientes pues esa es la mejor práctica de hecho sobre todo porque tiene varios niveles de respaldo la nube definitivamente la nube tiene pros y contras lo veremos en la próxima semana si pierdo el acceso a la nube no tengo más forma de entrar porque donde están los datos no se sabe bueno si se sabe pero es bien difícil entonces hace usted muy bien también en tener un disco duro el problema del disco duro externo es que se puede perder o se lo pueden robar entonces que tengan las dos políticas es lo más saludable definitivamente por ahí levantó la mano Marvin no sé si quería participar sí yo tenía una duda porque dice que cada institución tiene que elaborar la forma en la que va a alineamiento elaborar y conformar los alineamientos pero no tendría que ser un solo alineamiento para todo o sea que sea el ente rector el que elabore porque eso no va a dificultar después la integración de todos los o sea en un solo sistema para consultar los expedientes y los demás documentos que que estén en el expediente clínico no no si cada uno lo hace de forma diferente no 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 porque en realidad lo que se suele hacer para la integración de expediente clínico a nivel multi institucional es elaborar lo que se llama conjunto mínimo básico de datos ok con ese conjunto y definiendo una serie de protocolos de intercambio de estandarización de cómo o sea soy seguro vaya yo tengo mi propia herramienta ok mi herramienta guarda los datos de determinada manera ese es mi problema usted es ministerio usted guarda los datos de otra determinada manera si yo tengo un paciente que va de una institución para la otra de qué manera se pueden estandarizar los datos para cumplir con ese con una un mecanismo de intercambio eso es algo que está se puede acordar y que esa parte de cómo se cumple con las condiciones mínimas para poder tener una herramienta por ejemplo de expediente clínico ok son dos cosas diferentes no hay problema y claro el asunto de que cada quien haga su alineamiento pues de hecho obedece a las diferencias radicales que hay de recursos o sea para decirle las cosas claras el seguro social por lo menos cuando yo estaba en el ministerio tenía diez veces más presupuesto el seguro que tiene menos establecimientos que atiende menos cantidad de pacientes y demás tenía diez veces más presupuesto para tecnologías de información y comunicaciones que lo que tenía el ministerio de salud cómo vamos a poner un lineamiento que abarque siquiera esas dos instituciones tan dispares es imposible porque el seguro social si se tenía que adaptar a un lineamiento muy rudimentario muy humilde que es el que podía implementar el ministerio de salud en función de su dinerillo de su presupuesto de fondo general iba a decir no perdón pero yo tengo otros estándares de mucha mejor calidad por supuesto y si lo hacíamos al revés el ministerio en qué momento iba a alcanzar le iba a alcanzar la cobija para poder cumplir con todas esas cosas entonces se decidió que no que el lineamiento a ese nivel de cómo se implementa la norma podía ser distinto en cada institución sin que eso perjudicara en absoluto la posibilidad que usted perfectamente ha colocado que es que en el momento en el que tengamos que trasvasar datos de una institución a otra que eso tiene una serie de consecuencias que la vamos a ver ahora otro ratito puede ser compatible que la compatibilidad de los datos no se vea afectada pero cómo cómo funcionan cada una de las herramientas cada quien puede hacerlo diferente ¿sí? Patricia adelante Hola ingeniero mire yo quizás me voy a escuchar bien ignorante con lo que voy a preguntar pero Ignorante es no preguntar yo tengo mi clínica privada ¿verdad? entonces yo necesito un sistema informático para guardar mis expedientes y todo eso pero pero ¿cómo yo sé cuál es como de los mejores o cuál como me funciona más a mí porque me imagino que pues se puede comprar cualquiera ¿verdad? o no sé o sea esa es mi duda porque desconozco totalmente el tema entonces no sé como dónde se podría buscar un buen sistema de estos cómo es la logística de poner la computadora de la clínica y todo eso entonces no sé si me podría iluminar un poco ahí bueno la verdad es que es como todo ¿verdad? es como que me preguntes ¿cuál es el celular que me conviene comprarme? cada quien tiene su gusto pero hay mucha variedad definitivamente hay herramientas de expediente clínico electrónico que son libres gratuitas de hecho esta semana una compañera de la maestría en salud pública de hace muchos años me preguntó lo mismo mira ¿qué estamos pensando? una herramienta sobre todo para administrar la parte de medicamentos y las recetas y no sé qué y le dije sí, sí con eso estás queriendo comenzar y seguramente será ahora mismo la fricción ¿verdad? que no tienen el inventario bien armado y que en fin pasan cualquier cosa con los medicamentos que tienen en las bodegas pero al final de cuentas usted va a acabar queriendo conectar eso con la atención que se le da con la consulta pues y vas a tener a alguien que está como en una recepción y en la recepción pues vas a ver a la persona si tiene cita y ¿verdad? sí, sí entonces la cosa se empieza a hacer grande, grande, grande grande, grande todo el mundo quiere tenerlo todo informatizado obvio ¿verdad? yo le recomendé una herramienta en particular que creo que es bastante buena pero normalmente este tipo de herramientas que aunque son libres y gratuitas y su infraestructura también es libre y gratuita o sea no necesitas pagar licencias ni nada de eso alguien tiene que ayudarte a instalarla no es así como como que yo me bajo un programa y le doy setup.exe enter aceptar los términos a enter y ya ya lo tengo andando no un expediente clínico suele tener un proceso de implementación no muy complicado pero si requiere eventualmente un pequeño apoyo de alguien informático que lo asuma ¿verdad? esa labor de instalación y sobre todo ahora que estamos viendo la norma que cumpla con eso si vas a instalar una herramienta que va a estar disponible en diferentes lugares de la clínica entonces tienes que instalar un servidor aunque sea una computadora laptop pero va a funcionar como un servidor porque van a conectarse varios varias máquinas a ella tienes que cumplir con estos requerimientos y eso eventualmente tienen que valorarlo con mucha 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 sensatez porque si se meten en eso tienen que cumplir con lo que la norma dice ¿sí? y eventualmente eso les pone una barrera muy grande al rato desde el punto de vista económico dicen no, no mejor no me meto en ese jardín porque no voy a no voy a poder o lo voy a hacer pero lo voy a hacer regulín y entonces es mejor no hacerlo porque si ustedes de nuevo vuelvo a tomar a resaltar que los datos clínicos médicos son los más delicados los más frágiles y los que necesitan un nivel de custodia mayor de todos ¿sí? entonces es mejor valorar eso siempre y cuando uno tenga ya la capacidad adecuada como para darle ese digamos cubrir con la necesidad de mínimas que establece la norma por lo menos aquí estamos viendo por ejemplo suministro de respaldo eléctrico ¿cuántas veces? bueno ahora con las laptops que tienen su batería pues no hay mucho problema ¿verdad? pero muchas veces la gente pues tiene conectada computadora sin UPS y se va la luz y chao computadora frita y bueno a veces a veces se pierden los datos y otras veces simplemente la computadora se arruina ¿verdad? entonces por ejemplo en este caso es necesario tener respaldo eléctrico si vas a tener un servidor ese servidor no le puedes poner un UPS pequeñito de computadora de escritorio tienes que poner un UPS grande para que te aguante por lo menos 10-15 minutos y puedas apagar el sistema ordenadamente ya tienes que tener soporte técnico tienes que tener claro a quién llamar en caso de que tengas algún problema eso lo dice la norma ¿cómo lo vas a hacer? ¿vas a tener una persona informática en tu clínica de manera permanente? difícilmente salvo que sea algo muy grande al rato lo que tienes que tener es alguien a quien puedas llamar y que en plazo de 24 horas llegue y te ayude a arreglar algo y así más cosillas yo les recomiendo que de hecho se lean todo el capítulo 4 lo que pasa es que es un poco aburrido pero tenemos que los respaldos tienen que ser funcionales aquí como estamos viendo en los artículos uno tiene que probar el respaldo que funciona porque muchas veces eso lo he visto yo llorar de que se muere una base de datos y el informático X dice no pero no hay problema porque tenemos un respaldo que bueno vaya restauremos ese respaldo no funciona así como se lo estoy contando no funciona el respaldo o sea que se perdieron todos los dedos se perdieron todos los datos llorar por eso entonces la norma contiene esa esa política verdad de que tienes que está bien que lo respaldes pero tienes que de vez en cuando tienes que ver que funciona ese respaldo tenés que tener cuenta que el acceso a donde están los servidores o el servidor de los datos es muy delicado en el sentido de que imagínate por ejemplo clínica privada vos ves a tus pacientes y tu computadora resulta que la estás usando el servidor y estás viendo los están guardándose los datos de otros doctores o doctoras y vos vas a poder ver esos datos también la persona a la que tendiste a la que atendió el otro doctor dio permiso para que vos que no lo atendiste puedas ver sus datos normalmente no hay que tener mucho cuidado cuando se empiezan a guardar datos eventualmente uno puede decirle a la persona vea sus datos van a estar guardados en un servidor de la clínica con tales y tales condiciones ¿está usted de acuerdo en ser atendido bajo esas condiciones? sí vale advertido queda es difícil después ante una denuncia que se divulgaron determinados datos que uno pueda demostrar que la persona te dio el consentimiento salvo que quede por escrito y que ese escrito lo escanees y tal en fin eso puede complicar mucho la vida pero lo importante como mínimo aquí es que donde se guardan los datos esté en un lugar donde no cualquiera tenga acceso ¿sí? y tú puedes demostrar que si se accede a ese cuarto hay que cumplir con determinadas reglas ¿verdad? de apuntar quién entra quién sale a qué hora y todo eso ingeniero tengo en este caso bueno como le digo yo no trabajo con el CIS y hasta el momento pues yo no he visto en cuanto a cuadro clínico ni expedientes ni nada de eso pero en eso esta plataforma tampoco permite ver por ejemplo porque en las unidades de salud es otro mundo llega más si no tiene médico fijo pues llega la doctora Alvarenga ahora mañana llega el doctor fulanito y así sucesivamente entonces no van a poder ver el historial de estos pacientes o en estos casos sí según la norma y según lo lógico los doctores y doctoras solo pueden ver los datos de los pacientes a los que atienden porque la autorización implícita para el acceso a los datos de los pacientes se le da al personal que tiene que ver con esa atención no a otros ni a otras y eso es muy complicado de cumplir por ejemplo también pasa mucho con comunicaciones informales que se dan entre doctores y doctoras por ejemplo con casos particulares o imágenes incluso yo he visto que se la mandan por whatsapp mira tú qué opinas tú qué opinas sobre esto hijo de puya lo que puede pasar con algo así estamos acostumbrados a tener esa flexibilidad en el manejo de los datos de nuestros pacientes y sobre todo porque es por el bien de ellos y ellas porque en realidad estamos preguntándole ahorrándole casi a la persona que vaya a buscar una segunda opinión la estás dando tú porque estás consultándole a un colega que eventualmente tiene más experiencia en un área pero le estás dando a tu colega eventualmente sin permiso información sobre una persona y esa persona de repente sobre todo si fuera una persona que tenga algún tipo de repercusión pública mediática ¿verdad? fluye esa imagen fluye ese comentario lo que sea a una red social se hace viral cualquier cosa así y se puede armar un berenjenal terrible de hecho vamos a ver ahora dentro de un ratito la ley de delitos informáticos y como eso de hecho tiene pena de cárcel entonces hay que tener muchísimo cuidado muchísimo cuidado cuando se cuando se transan datos de los pacientes por redes sociales o mensajería instantánea o lo que estamos viendo ¿verdad? de tener sistemas donde se tienen usuarios genéricos y cualquiera puede ver los expedientes de cualquiera eso no no se permite ok gracias Salvador levantó la mano si no estoy mal sí ingeniero mire el tema da para un montón y veo que tenemos tenemos dudas y hablando de legislación pues salen un montón de cosas y lo que han comentado los compañeros es súper interesante este hablando de esa parte que usted mencionaba anteriormente sobre lo de los consentimientos este articulado se maneja o se o se expresa cómo se va a manejar porque prácticamente ahorita nosotros lo estamos haciendo en físico en el manejo de nuestro expediente clínico en odontología que le hace firmar al paciente el consentimiento informado que es de hecho una herramienta legal para nosotros ¿verdad? el hecho de que esté lleno completamente que vayan los datos exactos del paciente el plan de tratamiento que se le va a ejecutar y el paciente lo lee normalmente tendría que leerse con el paciente ¿verdad? y el paciente firma que está de acuerdo con eso y no solo eso sino que hay situaciones en que uno se ve durante el durante el acto operatorio o el proceso de consulta en la necesidad de decirle al paciente mire fíjese que por ponerle en un X caso tengo necesidad de hacer este procedimiento de esta forma y necesito que usted me autorice en este momento si quiere que se lo haga así o no entonces necesito que me firme aquí porque le cae mal una cuestión o no puede hacerlo con el caso de que llegan menores de edad y que la madre tiene que autorizar el expediente electrónico da como para esa apertura como para decir o hay vacíos legales en ese sentido o el expediente electrónico ya en sí tiene esa como esa posibilidad de esas herramientas legales sí bueno de hecho lo vamos a ver inmediatamente después de la norma en la norma se cita el consentimiento en el artículo 11 como puede ver que puede haber una parte del expediente que es consentimiento informado ok pero particularmente sobre el expediente se da por sentado que aplica la ley de acceso a la información pública que lamentablemente es un poquito limitada y aquí sí les tengo que decir algo muy muy importante lamentablemente y voy a ser muy crítico lamentablemente en el salvador no ha habido voluntad política para hacer lo que se llama en cualquier otro cuerpo jurídico de otros países ley de datos personales sí normalmente esta cuestión de los derechos que como ciudadanos y ciudadanas tenemos para administrar nuestra propia información en poder de las instituciones públicas o privadas y la responsabilidad específica que tienen estas instituciones públicas o privadas para administrar mis datos está siempre en una ley especial que es la ley de derechos de datos personales de derechos de datos personales lamentablemente por interés maquiavélico de algunas empresas en el salvador y connivencia del estado de los diferentes gobiernos y los diferentes partidos políticos que han estado en el poder no ha habido voluntad de crear esa ley ni la hay el salvador es una fiesta con los datos personales de todos y todas ustedes lo saben nos llaman cualquier cantidad de gente a nuestro teléfono que a saber cómo han conseguido los datos y tú dices pero bueno usted cómo por qué verdad y te cuentan un cuento de que sí que alguna vez tú en un banco que no sé qué en fin te tienen es muy despreciable eso dentro de lo que hay la única ley que dice cómo se debe acceder es la ley de acceso a la información pública que tiene algunos articulitos que los vamos a ver ahorita en la norma no se dice nada al respecto entonces qué es lo que se supone que cuando tú vas a un establecimiento a ser atendido implícitamente le das permiso al establecimiento para guardar la información que corresponde a tu atención pero con esas limitantes solamente pueden ver la información las personas que te atienden ¿sí? porque así es como es lo mínimo según la ley de acceso a información pública y lo que dice la norma no más ¿de acuerdo? entonces eso es lo máximo que se tiene en este momento hay un consentimiento implícito pero no para nada más que autorizar a las personas que te atienden a guardar tus datos ¿sí? si gustan de hecho pasemos a eso porque el capítulo 44 es más informático que de salud entonces vamos a ver rápidamente la ley de deberes y derechos es muy importante de los datos de los pacientes y luego la ley de hacerse información ok en la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud vamos a ver el artículo 20 rapidín aquí me pasé perdón aquí estamos los pacientes los pacientes tendrán derecho a que se repete el carácter confidencial de su expediente clínico y toda la información relativa diagnósticos tratamientos etc a menos que por autorización escrita del mismo o porque existan razones legales o médicas imperiosas o sea si estamos en una urgencia médica se deba divulgar tal información aquí ya es donde empiezan a ponerle fronteras al acceso a la información de un expediente clínico no importa si es físico o electrónico ok es confidencial entonces solo puede acceder a esa información confidencial aparte de la persona que está construyendo que necesita esa información para darle la atención que la persona te está pidiendo si no es esa persona por ejemplo si es alguien que está haciendo una investigación o lo que sea tiene que darte una autorización por escrito ¿sí? eso es el artículo más relevante ahora estas razones legales o médicas imperiosas pues son un portillo un poco difuso ¿verdad? razones médicas imperiosas están claras esa persona no tiene capacidad para poder darte una autorización pues lo tienes que atender tienes que acceder a su información alguien te la tiene que proporcionar las legales pues ahí se supone que entra la fiscalía o cualquier una autoridad jurídica judicial ¿verdad? que dice no, no para formar parte del juicio necesito secuestrar el expediente si lo llaman de tal persona que está en tal establecimiento porque necesito hacer una sentencia ¿verdad? entonces aquí pues las razones legales también permiten ese acceso aunque la persona no tenga la capacidad de dar una autorización creo que abrieron un micrófono no sé si querían aportar algo no vale ok el artículo 33 que tenemos que ver también todos los prestadores deben custodiar los expedientes clínicos y aquí de hecho es donde de alguna manera se amarra la norma se tienen que adoptar las medidas técnicas y procedimientos para resguardar y proteger los datos contenidos y evitar su destrucción o pérdida este inciso de del artículo 33 de la ley de deberes y derechos lo que hace es darle la potestad o deriva hacia la norma para ver qué es lo que se tiene que hacer para dar este resguard de protección evitar destrucción y demás sin decir cómo como les explicaba anteriormente el cómo ya lo tienen que hacer tiene que hacerse en un lineamiento ok muy bien también hay un par de incisos en el artículo 42 que de hecho estuve viendo hoy sobre infracciones graves que aquí están puestas como para expedientes físicos pero igual aplicarían eventualmente si una autoridad judicial tuviera que tomar una decisión y tiene esta ley en las manos aquí por ejemplo dice que es una infracción grave si se dañan alteran extraen hojas del expediente clínico de un paciente usuario infracción grave entre un mes y cinco años de sanción si fuera una pérdida de un archivo informático por ejemplo aplicaría esto mismo aunque aquí ponga extraer hojas cualquier juez diría no no aplica lo mismo no importa si son hojas no importa si son ficheros de computadora se está alterando se está dañando y nadie y alguien tiene que hacerse cargo ya también el L ahorita les doy chance importante por lo que les comentaba sobre el tema de trasiego de información de un expediente por mensajerías instantáneas y demás difundir públicamente la información médica y clínica del estado de salud de un paciente tiene una infracción grave en esta ley y es un delito no solo es una infracción es un delito que vamos a ver de luego en la ley de delitos informáticos adelante por ahí tenían alguna mano levantada no la bajaron señor sí adelante yo levanté la mano adelante sí hablando sobre los artículos que ha estado citando usted hay un hay un escenario que muchos médicos escapan a advertir fuera de la parte operativa que es la atención directa al paciente que detrás de todo eso en lo administrativo existen muchos procesos que involucran el expediente clínico ¿verdad? foliado ya como un documento legal y que por ejemplo es cosa diaria que el órgano judicial a través de jueces o los centros penales u otras instancias digamos las que velan por los derechos de la infancia o otro tipo de derechos están pidiendo constantemente el expediente clínico tal es el caso los más agresivos en eso son las fiscalías generales de la república que ellos llegan a cualquier hora a cualquier día y existieron que en el momenticio llegan arrasando y de hecho el expediente original es el que se llevan dejan una copia a la institución entonces eso es para el expediente físico la transición que hemos tenido hacia lo digital si nos ha puesto no debería de ser así debería de facilitarlo pero he tenido que ver y esto realmente ha sido en todo este último año tomando el caso de la fiscalía en la que se ha sido complicado algo tan sencillo que uno diría que es cosa de dos descargar o ser entregado se ve que es fácil y si los procedimientos como tal informáticos pueden ser sencillos pero en un como decirle en un montón de situaciones en las que y a quien le damos el permiso para que pueda descargar ese expediente o sea digamos en mi caso el hospital que es una institución que no 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 cierra y este se da mucho el caso también otra parte el poder ver todos los antecedentes y todas las consultas dentro de de una manera que sea favorablemente auditable no sé si me doy a entender porque ellos incluyen todo el expediente quieren conocerlo todo pero como extraigo yo aquellos expedientes que tienen alrededor de más de 100 páginas o sea que se traduciría a tener más de 100 páginas porque no quieren ver atenciones específicas sino que quieren tener todo el expediente entonces uno también creería que informáticamente debería haber un click o sea un botón en el que bueno imprimir todo el expediente o descargar todo el expediente de una manera que tenga una plantilla y un formato legible para poder hacer una auditoría o sea no que ah si ahí están todos los datos y busquenlo usted de verdad y uno se queda así como si yo que soy el clínico los logro con facilidad que ese ese es ese es otro otro tema también con el que he tenido bastante situaciones con los operativos que dicen yo para ver una consulta previa tengo que las rutas no son sencillas o sea cuando pudieran serlo en mi experiencia con el seguro social siendo operativo por ejemplo ellos si lo lograron o sea yo siento un poco más amigable el sistema que por lo menos hace un año yo estuve este hace un año en una unidad médica y realmente uno podía dar un seguimiento podía ver consultas previas y todo eso y era bastante amigable e incluso imprimía y sellábamos manualmente todavía el expediente si seguíamos usando papel pero era menos o sea y iba todo legible y ordenado sin la famosa letra nuestra que no es muy legible o sea si nos facilitaba yo veía la bondad realmente con el sí si nos encontramos con bastantes situaciones y que vulneran este tipo de artículos o sea realmente a nosotros nos ponen en situaciones que no son muy favorables o sea nos traban las carretas en pocas palabras sí sí pues eso que usted me comenta en realidad me lo tuve que saltar por el tiempo pero en realidad está contemplado en la norma en el artículo 77 cómo debo yo teniendo un expediente clínico electrónico entregarle a la Fiscalía General de la República a cualquier otra autoridad que lo demande verdad un elemento no tengo que imprimir no tengo que imprimir sellar y firmar cada una de las hojas y foliarlas y toda esa cosa no no tenemos en El Salvador afortunadamente eso sí aunque costó un dolor que se aprobara y que funcionara la ley de firma electrónica otra cosa es que esté implementada hasta la extensión que se esperaría que estuviera en estos tiempos que no es cierto que esté funcionando tan ampliamente pero está contemplado que uno podría descargar en PDF el expediente con todos sus datos obviamente el sistema debería tener la posibilidad como tú dijiste un clic y yo me bajo el expediente y ese PDF se firma electrónicamente toma señor fiscal aquí está el expediente íntegro y no solamente le tengo que dar el expediente porque expedientes son los datos personales también eventualmente la fiscalía va a decir quiénes fueron las personas que accedieron a este expediente tanto para hacer modificaciones como para hacer para visualizarlo todos los sistemas informáticos que se aprecien de expediente clínico electrónico guardan bitácoras de acceso a la información por eso les digo tengan mucho cuidado no se pongan ahí a chambrear y a ver cosas que no son de pacientes suyos porque queda registrado todas las personas que abren un expediente todo eso queda en una bitácora y si llega alguien porque se arma un gran relajo y piden la bitácora ahí va la bitácora fulanito de tal vio el expediente de menganito de tal tal día tal hora queda registrado todo para bien o para mal y eso lo puede pedir y la norma lo permite que lo pueda pedir la autoridad ok y se le da y se firma por el responsable en este caso del establecimiento ok tengo que ir un poquito más rápido porque se nos echa el tiempo encima y son varias cosas que tenemos que hacer ok del reglamento de la ley de deberes y derechos es importante y aquí es donde nos pusimos se nos complicó mucho el asunto porque aquí se dice que el expediente tiene que estar resguardado y aquí y también la norma en la que la norma técnica que vimos anteriormente para para hacerlo verdad y como la norma dice que no se puede tirar nada prácticamente eso es lo que dice pues aquí es donde la cosa se puso complicada pero aquí este artículo 19 es el más divertido en mi opinión y ustedes me van a me van a decir que se puso en este artículo que en un plazo no mayor a 5 el artículo dice en un plazo no mayor a 5 años el expediente clínico tiene que ser implementado en todas las instituciones del sistema nacional de salud de manera electrónica 5 años desde cuando porque esto se promulgó a ver por aquí por aquí está la fecha list 2019 abril del 2019 en abril del 2024 estará implementado el expediente clínico electrónico en todas las instituciones y establecimientos del sistema nacional de salud no lo creo está difícil ¿verdad? la verdad es que eso fue un tiro al aire muy mal hecho con todo con todo respeto y sinceridad 5 años es imposible cumplirlo salvo que seas un país riquísimo y le dediques mucha plata a poner computadoras en cada lugar donde pasa el paciente en todos los establecimientos y todas las instituciones imagínate decirle al IRRI que siempre ha sido la hermanita pobre de todo el sistema nacional de salud que implemente todo el sistema informático toda la atención que dan con herramientas informáticas y a duras penas sobreviven presupuestariamente hablando es imposible me imagino que alguien en algún momento pues va a cambiar el reglamento porque lo va a prorrogar como es un reglamento lo puede hacer el ejecutivo en cualquier momento no hay ningún problema pero quería enseñarles que existe ese artículo un poco así como aventurado que dice que en 5 años iba a implementar el expediente clínico electrónico por doquier mentira pero ahí está el artículo dando mi opinión fíjese que quizás no está muy lejos de eso no 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 se ha acelerado mucho totalmente porque el seguro es asombroso como ha puesto mire si a nosotros nos pusieron como en hacker porque como en una semana implementaron todo el sistema de de papelería a computadora o sea y era como que y ahora que hago verdad como en una o dos horas trataron de darnos toda la capacitación incluso creo que en la en la de pediatría le ha ido peor a ellos porque ellos tienen ahora ya pantallas electrónicas para los pacientes me refiero a que llega el paciente le piden el dato del niño le dan un número y en la pantalla de afuera en la área de espera están llamando al niño para el consultorio y eso lo implementaron en tres días y yo como que wow para ellos fue como un boom y demasiado se trababan un montón eso no se hace así no se debe hacer así el riesgo de hacer las cosas con ese ímpetu es verdaderamente inaceptable perdón pero no se no se debe hacer las cosas así y hacer eso al final acabas arriesgando que la gente haga las cosas mal las improvise haga el mejor esfuerzo por cumplir pero no lo logre es mejor de verdad no ponerse en ese plan y hacer las cosas con la calma del caso aparte no todo el mundo tiene la misma habilidad para usar sistemas informáticos en nuestros establecimientos hay personas que tienen bueno que de hecho nosotros encontramos muchas personas ya adultas mayores que no sabían utilizar una computadora si tenían su teléfono y facebook y whatsappeaban y todo pero no me vas a decir que eso es lo mismo que utilizar un expediente clínico electrónico porque no es igual y como vas a hacer que en tres días una persona así con esas características utilice obligatoriamente una herramienta no estás loco vamos a hacer eso entonces ahí la verdad con esa ansia no 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 se construye nada y lo al contrario más generas un ambiente horroroso que la gente empieza a decir alguna herramienta tan buena tan tan conveniente como un expediente clínico electrónico al final lo que estás haciendo es que la gente lo deteste lo odie y prefiera jamás usar esa porquería porque yo con el papel trabajaba súper bien y nadie me venía aquí a fregar con otra cosa que los expedientes clínicos electrónicos controlan absolutamente todo y todo el mundo lo sabe cuántos pacientes veo cuánto tiempo paso con cada paciente cuando entro a trabajar y cuando salgo eso eso ya de por sí genera una cantidad de anticuerpos en el personal se le están moviendo el piso brutalmente a todo el staff y ahora de repente encima lo quieres hacer con prisas pues te puedes ganar una huelga así de literalmente vamos yo no lo haría así de hecho cuando lo implementábamos hace ya preferíamos ir muy poquito a poco a pesar de que eso significara que nuestras autoridades no podían ponerse una medalla ¿verdad? nunca entonces no escucharon a la doctora María Isabel Rodríguez o a Violeta Mengíbar ni a mi jefe directo que era Eduardo Espinoza diciendo nosotros hemos implementado el expediente clínico electrónico en tantos establecimientos no podían porque no era cierto que se iba muy poco a poco ahora se han llenado de entusiasmo quiero verlo así pero lamentablemente es posible que lo estén haciendo de manera un poquito o un muchito atropellada ¿sí? María Betania y Rafael yo coincido con usted iba a discrepar de la doctora porque yo estoy en primer nivel de atención y vemos como una realidad un poco distinta a los hospitales ¿verdad? sí si bien es cierto les ayuda mucho también los compañeros de repente sienten como ese tropiezo eso que decía usted ¿verdad? nuestra yo que trabajo con almacén y farmacia de medicamentos también es bien complejo porque es como las compañeras lo primero era como es que mira doctora a mí me cuesta ingresar esto ¿cómo le puedo dar baja? y que piense que me equivoqué en esto ¿y cómo hago? o sea muchas veces es como hay poca información para ellas ellas se sienten como maniatadas en cuanto a la parte informática ¿verdad? y es por lo mismo no sabemos utilizar realmente es más yo creo que muchos de nosotros te dan una compa y dicen ah vaya se destrozo con ellas como ¿y cómo? ¿cómo? ¿verdad? ¿cómo lo hago? entonces ajá entonces ya no digamos una persona quizás que ya es muy mayor porque yo veo al menos en nuestra región la mayoría de los de almacén son señoras ya que fueron secretarias que están también en archivos están en expedientes clínicos entonces es como que les cuesta un poquito y y en no en todos los establecimientos están implementados por ejemplo como como región creo que hay como 10 todavía a los que no se les ha puesto el CIS porque están muy lejos yo estuve en un eco donde es uno de los que no tienen hasta el día de ahora porque están y no hay señal entonces es que por gusto entonces siguen pues sí lapicero paginitas y todo lo demás o les ponen una tela satelital de la de los buscos o no o no hay de otra entonces ahí es como ajá discrepo un poquito eso de que vayamos así súper rápido no no yo creo que la doctora no se refería a que así debía hacerse ella estaba exponiendo la realidad como lo vio verdad de que de repente en tres días estaban ya con todo con todo puesto o así o así lo intentaron probablemente no fue tampoco tan sencillo Rafael para darte tu espacio tenías la mano levantada y Mauricio también Mauricio adelante porque Rafael no 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 abrió el micrófono gracias yo solo quería comentar tres cositas así pequeñas primero algo que es bien importante y que se tiene que considerar siempre que se va a implementar algo nuevo ya había comentado ah perdón ok es que vi tu mano levantada disculpa adelante Mauricio disculpa la interrupción sí gracias este algo que tenemos que tener siempre en cuenta cuando queremos implementar algo nuevo es la brecha generacional eso es indiscutible verdad porque lo que para mí puede ser funcional y puede ser entre muchas comillas amigable para otros no lo es aunque manejen su celular manejen su tablet manejen su laptop hay cosas que con el entrenamiento se tienen que sacar segundo con respecto al manejo del expediente electrónico y el expediente en físico y la implementación del CIS antes del 2024 en el 21 sacaron un acuerdo el acuerdo 1212 verdad en el que ya no mencionan tiempos de establecimiento para establecer o complementar el 100% del CIS sino que lo que dicen es que van a irlo implementando paulativa o gradualmente a fin de que todas las unidades de salud lo puedan tener pero no dicen en cuánto tiempo si para el 2024 si para el 2030 si para el otro milenio no simple y sencillamente ya lo dejan más abierto y es por lo mismo porque se han dado cuenta lo que bien decía la autora Lazo verdad de que en el eco allá donde San Pedro perdió la chancla que no llega ni la más mínima señal y que ya las señales de Honduras o de Guatemala o incluso de Nicaragua verdad no pueden conectar el CIS verdad pero se les tuvo que demostrar eso para poder hacerles entender de que no se podía verdad y que se tenía que buscar se tenía que buscar otra forma de poder hacerlo de eso además por ejemplo lo que está sucediendo ahorita en primer nivel de atención cuando se dan las atenciones extramurales como van a ser porque el sistema no se puede utilizar para poder recoger la historia y que en algún momento cuando uno llegue de nuevo al establecimiento donde ya hay Wi-Fi se pueda subir automáticamente como se hace con la ficha familiar por ejemplo sí correcto correcto con la tablet exacto entonces todas esas cosas ya se les había discutido y ahora si ya se dieron cuenta que tienen que modificar esas cosas verdad claro como es lógico muy bien le agradezco mucho la participación definitivamente es que no sirve de nada hacerlo con prisas eso es contraproducente totalmente tenía otra participación pedida que era Mauricio Ingeniero una preguntita ya lo mencionaba el doctor quizás cuando se va a extramural y en mi caso que trabajo en unidad móvil y vamos a lugares donde obviamente no tenemos señal bueno estaban hablando hace no mucho sobre implementar el expediente pero quería hacerle la consulta en el CIS es posible que realmente se guarden los datos para ya cuando regresemos a una zona donde haya cobertura se suban todos los datos que hemos recogido durante la jornada o es algo sumamente difícil de hacer no 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 es sumamente difícil como bien decía el doctor en la ficha familiar o sea esa experiencia ya se tiene en el ministerio de salud y de hecho las personas que desarrollaron eso siguen todavía trabajando creo en el ministerio o en algunas se han ido porque el ambiente se puso súper tóxico la verdad pero pero si la ficha familiar tenía la capacidad de hecho que es una aplicación desarrollada en casa para almacenar localmente en la tablet la información y cuando llegabas con la tablet al eco pues hacía ya al eco bueno incluso a la unidad de salud la que tuviera wifi ya hacía la sincronización esa misma funcionalidad se puede hacer perfectamente con una aplicación hecha a propósito en el SIS ahora eso lo que yo le acabo de responder es que es factible para cuando o si tienen previsto hacerlo sinceramente ahí la verdad es que lo desconozco pero que lo van que lo van a tener que hacer sin duda alguna porque hay muchos lugares en los que no hay señal y la y no vas a dejar de dar la atención extramural simple y sencillamente porque el sistema no te permite guardar los datos y después sincronizarlo así que en ese sentido no creo que tarde no creo que se tarde mucho en proveer una solución móvil con sincronización con móvil desconectada con sincronización para que se pueda hacer ese trasvase sin que te toque redigitar todo lo que escribiste o hacer copypaste o cosas así sin nada más comentarle eso que yo sí tuve esa experiencia porque a mí me tocó en un eco que igual cuando en el eco sí había señal bien poca pero había pero cuando me tocaba ir a ver y salir a ver los pacientes que estaban lejos del eco o le correspondía a la zona había zonas en las que no había absolutamente nada de señal pero en la tablet se almacenaban todos los datos y se bajaba una vez por semana a la unidad médica para que en la unidad médica sí había internet verdad de todo entonces en el eco no se lograban sincronizar pero cuando ya se bajaba a la unidad médica en ese caso se actualizaban todos los datos y aparecieron como que los acababa de meter correcto así es o sea eso está inventado no le estamos pidiendo nada súper sofisticado o algo que no se haya hecho previamente así es bueno sigo con el reglamento de hospitales aquí en el reglamento de hospitales del ministerio de salud también dijeron muy también con bastante ímpetu verdad que sí que todo se iba a hacer en expediente clínico electrónico pero se puso la palabra paulatino como estamos hablando verdad no sirve de nada intentar imponer a lo bruto la utilización de herramientas en absoluto aquí se definió en los hospitales del ministerio quien era la entidad o la unidad responsable que era el ESDOMED típico que hemos llamado toda la vida ESDOMED quien tenía que tener la responsabilidad de guardar esto la responsabilidad no material porque al final de cuentas se supone que en un establecimiento hospitalario segundo o tercer nivel debe tener su equipo o su unidad de informática eso no siempre se cumplía como se debería verdad pero por lo menos lo que es la administración del sistema lo tenía que hacer el ESDOMED también se mencionaba que tenía que tener algo de seguridad el tema de la red y bueno aquí también mencionaron que no podían dejarse vacíos los campos uno dice bueno ¿por qué se ponen a poner en un reglamento de hospitales que tiene que llenar todos sus campos? porque la gente en general siempre tenía la tendencia en hospitales y aquí era Robles Ticas el que estaba al frente de hospitales en aquel momento y luego ya fue viceministro se acordaba de las protestas que tenían la gente que quería dejar todo en blanco para ir más rápido y bueno es cierto si uno deja todo en blanco pues ver más pacientes o poder ser un poco más ágil con el registro de la atención de los pacientes pero hay guías clínicas que cumplir y si la guía te dice que tienes que rellenar tal y tal y tal campo pues es obligatorio entonces aquí lo pusieron a nivel de reglamento imagínate para que la gente hiciera caso y utilizara bien la aplicación y no protestara en fin eso es con respecto a los elementos que aplican específicamente a estas herramientas nos quedan 20 minutos apenas y quiero explicarles algunas cositas adicionales de otros elementos que hemos mencionado que tienen que ver la ley de acceso a la información pública la ley de firma electrónica la ley especial contra los delitos informáticos y conexos como mínimo ok vamos a hacerlo rapidito para no robarles más tiempo que el que está establecido muy bien vamos a ver primero la ley de firma electrónica que es muy rápida y ya nos entretenemos un poquito más con la ley de acceso a la información pública ley de firma electrónica aquí estás esta ley ha sido reformada en el gobierno presente costó muchísimo 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 que se llevara a cabo se esperaba como les mencionaba anteriormente que no solamente se publicara o sea era un era un combo para decirlo de una manera no formal la ley de acceso a la información pública la ley de firma electrónica y la ley de protección de datos personales ese era el combo la ley de protección de datos personales como les decía anteriormente por motivos que realmente no comparto en absoluto con ninguno de los gobiernos ni siquiera para aquel gobierno o aquellos gobiernos donde yo estuve involucrado no estoy de acuerdo que no se aprobara definitivamente pero nunca han querido probablemente por las implicaciones que tienen para las personas físicas y jurídicas acatar lo que una ley de protección de datos personales implica ok en la ley de firma electrónica dice en el artículo 24 que la firma electrónica es idempotente a la firma manuscrita pero no cualquier firma electrónica sino una que dice que es certificada y esto es un detalle muy importante no sé si conocen del tema pero la firma electrónica simple es una firma que yo puedo generar yo mismo en mi computadora en cualquier momento con un programita cualquiera no cualquiera pero vamos programitas que son de libre disposición y gratuitos yo creo mi propia firma yo agarro un pdf y lo firmo con esa firma y ya que pasa con una firma simple así hecha de esa manera pues que es difícil confiar en eso ok porque cualquiera puede decir que es otra persona igual que cualquiera puede llegar a un sitio y firmar como si fuera otra persona ahora después hay una denuncia entonces hay todo un peritaje para definir si esa firma manuscrita realmente la de la persona o es que alguien la intentó plagiar lo mismo con la firma electrónica simple pero la firma electrónica certificada tiene un detalle muy importante y es que para que esté certificada te la tiene que otorgar una institución no vamos a entrar en eso pero tiene que tiene que tener el aval o de alguna manera el certificado de que efectivamente esa firma es la tuya como persona física ok también hay firmas electrónicas para personas jurídicas pero en física tú tienes que ir a un lugar a una empresa en este caso que te va a dar la firma electrónica y va a certificar que tú con tu DUI eres la persona a la que le están dando esa firma y nadie más ok entonces ¿qué pasa con la firma electrónica certificada? bueno que en el artículo 30 pusimos algo bien importante ¿sí? y es que los funcionarios aquellas cosas que se hagan por parte de los funcionarios del estado que otorguen derechos de sanciones o constituyan información confidencial o sea expediente clínico según la ley de acceso a información pública que vamos a ver dentro de un momentito para que yo pueda dar fe de que esa información es la que es tiene que estar firmada con firma certificada ok no puede usarse la firma simple eso es bien importante entonces ¿eso qué quiere decir? que la implementación de la firma electrónica como tiene que ser certificada pues va a ser un poquito más costosa y lo que se previó en la ley es que las instituciones como el Ministerio de Salud del Seguro y demás fueran delegadas por la autoridad de firma electrónica para poder expedir firma electrónica certificada pero eso todavía no se ha hecho hasta la fecha que yo sepa solo ahí de hecho una empresa nada más una empresa que da firma electrónica certificada ni siquiera una institución del gobierno perdón ingeniero adelante adelante ¿qué entonces sería o cuál sería la definición de una firma electrónica certificada y cuáles son sus características? pues una firma electrónica certificada no es más que un archivito en el que están tus datos básicos ¿verdad? tu nombre tus apellidos y una autoridad garantiza que eres tú el propietario de esa firma y le pone electrónicamente un sello que da fe de eso esa es la característica de una firma electrónica certificada no la puedes inventar tú sino que tienes que ir a un lugar identificarte con tu DUI tienen que comprobar que efectivamente el DUI le corresponde tu foto tu demás van a consultar las bases de datos probablemente del RNPN y van a confirmar que efectivamente la persona física que está sentada ahí es quien dice ser y entonces le van a hacer entrega normalmente de una tarjetita o de un token con los datos tuyos personales sellados o certificados por esa autoridad esa es la diferencia gracias lo preguntaba porque en teoría el CIS tiene una firma electrónica pero no es certificada porque cualquiera puede tener acceso a la clave de uno exacto el problema es que es difícil se hizo ese esfuerzo de implementar algo de firma electrónica para dar algo más de seguridad porque es mucho más fácil es mucho más seguro garantizar que las personas con su propia firma entregada no certificadamente a un usuario y una contraseña normal y corriente ya o sea puestos a elegir es mejor la firma simple generada por alguien ahí a un usuario y una contraseña que cualquiera bueno de hecho nosotros teníamos muchos problemas porque la gente se los escribía en un post-it y los ponían en el monitor así y luego llegaba a la corte de cuentas así literalmente llegaba a la corte de cuentas a auditar a un establecimiento y veían en los monitores los post-its con los usuarios y las contraseñas un horror un horror absolutamente entonces se decidió pues hacer algo antes incluso de que estuviera vigente porque esta ley que esté vigente funcionando lleva apenas un par de años ok la ley se aprobó pero era papel mojado no tenía reglamento siquiera el reglamento se aprobó un año después entonces en ese interín lo que hicimos fue bueno vamos a hacer una pseudo firma electrónica para darle un poquito más de seguridad pero no no cumple exactamente con lo que estamos viendo ahorita ok hay una pequeña reforma de la ley que les voy a enseñar porque es importante por un detalle sobre todo para quienes trabajan en el sector público reforma de la ley de la firma electrónica aquí la vamos a ver esto es algo importante porque cambió en el artículo 32 cuando uno se dirige a las instituciones de gobierno tú puedes normalmente te piden que rellenes un formulario y que lo firmes ¿sí? ahora antes cuando tú querías hacer eso en la ley en la ley anterior decía que tenía que ser con firma certificada pero decidieron por algún motivo que desconozco admitir también la firma electrónica simple o sea que yo con esa firma que yo puedo inventarme puedo eventualmente incluso hasta suplantar a otra persona y pedir algo en su nombre lo cual está muy mal yo intenté hacerlo hace un par de años en fui perito en un caso y quise mandar con firmado mi expediente o mi documento pericial hacia ese juzgado fue chistoso porque obviamente yo cumplía con la ley y yo les dije pero vean artículo 32 de la reforma que se acaba de aprobar hace tres meses que ya está publicada en el diario oficial porque usted no me acepta mi peritaje firmado electrónicamente si aquí está firmado y no el juzgado me dijo miren no mejor no me lo puede mandar de otra manera y bueno si se lo puedo mandar por FedEx le parece por FedEx vale chévere igual hizo caso omiso de que uno tenía que ir eventualmente presencial pero todavía el gobierno en general no está preparado para esto ni simple ni certificado ni nada ni el gobierno o el poder judicial y nada pero bueno quería enseñárselo para que supieran que ahora mismo ustedes pueden hacer uso de estas herramientas eventualmente para remitir cualquier cosa a una institución pública dígame don Rafael tiene abierto el micrófono no vale listo entonces vamos a ver lo que me interesa que veamos es sobre todo la ley de desinformación pública rapidito y también la la de los delitos informáticos en la ley de desinformación pública hay cosas muy importantes porque es la única ley que defiende un poquito el acceso o el derecho que tienen las personas a administrar sus propios datos ok particularmente el artículo 24 ya lo vamos a ver perdón que vaya un poquito aquí sobre todo aquí en el artículo 24 inciso a es donde se dice que los archivos médicos el expediente clínico es información confidencial o sea es el nivel mayor de protección en cuanto a la información tal como la concibe la ley de acceso a la información pública que como les digo se queda un poquito corta por la inexistencia de la otra ley de protección de datos personales pero por lo menos aquí ya dice que hay información confidencial que tiene que ser protegida ok y por supuesto los datos médicos son parte de ello ok del artículo 32 el inciso es muy importante también porque los entes obligados la ley de acceso de información pública es sólo para instituciones del gobierno del estado no aplica para el sector privado en el caso en este caso es necesario por la ley se necesita utilizar medidas para proteger los datos personales y demás ok importante no están autorizados nadie para distribuir difundir sin consentimiento ok aquí si hay una expresión literal de que nadie puede difundir distribuir o comercializar ahora aquí este es un tema muy muy importante el artículo 34 admite la difusión sin consentimiento o sea el trasvase el trasiego de información incluyendo la confidencial entre instituciones del sector público que es lo que regula la ley de acceso de información pública ok y ese permite sin consentimiento con una fórmula bastante regulín cuando los datos se destinen al ejercicio de sus facultades y es complicado porque de hecho hubo bastante debate porque por ejemplo en algún momento datos de la ficha familiar que se recogían para poder atender a la persona la salud suya y de su familia acabaron gracias a este artículo en el uso de la secretaría técnica y de planificación de la presidencia para la concesión de determinados beneficios subsidios entonces aquí la cosa está complicada porque dices tú sí es cierto que quienes están responsables de otorgar esos subsidios están trabajando en el ejercicio de sus facultades es cierto que el ministerio lo sé en el ejercicio de sus facultades cada quien hace su trabajo pero la persona estaría de acuerdo en que sus datos que se recogieron en un ámbito en un contexto de la salud se utilicen para un tema financiero ahí está la cosa más complicada y había opiniones para todos los gustos le preguntabas a un abogado opinaba una cosa si le preguntabas al ministerio decía que sí le preguntabas a Capres decían que no y así al final por ese artículo y un poquito difuso se autorizaban y todavía se sigue autorizando porque en este momento todo el gobierno transa datos de las personas entre instituciones gracias a esto a ese artículo si no no podrían sin consentimiento ok entonces era importante que se lo enseñara ok qué más qué más aquí bueno pues todas las instituciones públicas que tengan datos personales pues tienen que avisarlo al instituto eso está claro verdad no hay ningún problema y quiero ver qué más bueno el 36 que es lo mismo cómo las personas pueden solicitar datos personales de hecho gracias a este artículo se reguló por fin algo que era bastante difícil que era que las personas pudieran tener acceso a su expediente gracias a este artículo ya a partir de ahí se pudo entregar el expediente a la persona que lo solicitara obviamente pues una copia del expediente porque el original en el caso de las personas físicas que lo solicitaran se queda en el establecimiento por supuesto antes no antes era un dolor horrible para mi gusto bastante penoso como las instituciones públicas sobre todo hospitales unidades de salud y también las unidades médicas y los hospitales del seguro le decían al paciente que no que no le iban a dar el expediente que le iban a dar un resumen bueno yo no quiero no me den un resumen yo quiero que me den mis datos usted es custodio de mis datos no es el dueño de los datos el dueño soy yo y se lo negaban con esta ley pues ya por fin se dio acceso aunque eso tuvo por supuesto implicaciones desde el punto de vista administrativo muy importantes porque gastos bueno se le pide que a la gente que pague si va a ser en papel pero el tiempo de la gente haciendo las copias y demás pues tuvo un impacto obviamente muy bien eso es con respecto a la ley de acceso de información pública quiero enseñarles un par de artículos por lo menos de la ley especial contra los delitos informáticos y conexos y seguimos hablando después de eso en el foro ok hay algunos artículos que son verdaderamente muy duros contra todos y todas porque es facilísimo meter las patas ok en primer lugar el artículo 4 utilizar una herramienta informática y no y utilizar el usuario y la contraseña de otra persona significa violar la seguridad del sistema ok y tiene una sanción es un delito que tiene prisión me explico es o bien por el acceso indebido a sistemas informáticos o que tuviera la intención como dice aquí de apropiarse de ellos o cometer otro delito tiene pena de cárcel ok es súper súper yuca hay una reforma que se hizo a esta ley que todavía le aprieto más la tuerca aquí se los voy a enseñar ya se la enseño un segundito sobre las interferencias del sistema de un sistema informático y aquí le pusieron además cuando se ha destinado la prestación de servicios de salud ok eso se refería sobre todo a algunas situaciones que se dieron de denegación de servicio de gente que atacaba el sistema para que no se pudiera usar ok en ese caso si alguien intenta bloquear el sistema tiene una sanción de 4 a 7 años ok por supuesto que tuvieron aquí que meter ahí el tema del bitcoin y la tontería pero en realidad aquí lo que nos interesa definitivamente es cuando alguien ataca un sistema de información que tiene que ver con la salud eso es con respecto a la reforma veamos algún artículo más solo un par de ellos más sobre todo este les voy a enseñar aquí entonces el hurto la denegación aquí esto esto es muy importante eliminar datos a propósito poner en poner en dificultades el acceso al sistema sobre todo desde el punto de vista de la protección que los sistemas de administración de expediente clínico tienen como pueden ver tiene una sanción de 3 a 6 años ok este en realidad va más dedicado no tanto a los usuarios de los sistemas sino más bien a quienes los administran de acuerdo por ejemplo alguien que hace un borrado de una base de datos para eliminar una prueba o una denuncia de mala praxis o algo así por acá se le podría acusar ¿verdad? quiero ver aquí también otra cosa este es importante sobre todo para ustedes el 23 aquí se considera que es una divulgación no autorizada por ejemplo darle la contraseña a otra persona y eso es una costumbre tristísima que se da mucho en nuestros establecimientos sobre todo cuando hay residentes por ejemplo ah no no la consulta da la voz y bueno la gente le daba hasta el sello de la JVPM y ahí el residente firmando y sellando como si fuera el doctor eso tiene una sanción de 5 o 8 años o sea quien en su sano juicio con esta ley le va a dar el usuario la contraseña que le corresponde a una persona así de esta manera ok entonces yo les como ya es un poquito tarde no voy a continuar pero si les solicito que revisen estos artículos que les menciono de la ley especial contra los delitos informáticos y conexos y la reforma que también les he publicado para que vean el impacto tan grave que puede o lo que puede suponer utilizar mal este tipo de herramientas que son algo buenísimo algo maravilloso algo que hace más eficiente nuestro trabajo y que por supuesto para el paciente es algo beneficioso en la medida en que se puede tener acceso a todo su historial definitivamente va a mejorar la calidad del diagnóstico por ejemplo y ni dudar cuánto se ha ahorrado y eso sí nos ayudó mucho a la hora de implementar el expediente clínico electrónico cuando se llamaba SIAP en colas que la gente hacía solo para que le dieran la cita o en la farmacia ahora es muchísimo más ágil en los lugares donde está el expediente clínico electrónico implementado entonces eso es algo beneficioso eventualmente para el público pero tiene una serie de consecuencias importantes para quienes lo utilizan esas herramientas y quienes cometen eventualmente algún tipo de ligereza a la hora de trabajar con ellas no sé si tienen algún comentario final porque ya nos pasamos un poquito de la hora ¿todo bien? ¿alguna duda inquietud? todo claro doctor todo bien perfecto bueno pues entonces los espero en el foro para que hagan los comentarios o las preguntillas que les dejé ¿ok? y si tienen cualquier duda cualquier inquietud por favor ahí está el chat de la plataforma o me contactan también por el doctor ¿el foro va a estar abierto solamente ahora o durante toda la semana? o toda la semana como cree no 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 y se lo enseño vamos a verlo lo vemos un minutito nada más está hasta el viernes que viene viernes a las 12 de la noche para que nadie tenga una presión en particular gracias no pero con mucho gusto imagínate ok ya lo vemos ok les planteo unas preguntas ustedes pueden responder a una o a varias no ningún problema y por supuesto les animo a responderse entre ustedes ok y de alguna manera incomodarse si es necesario hay una pregunta que está abierta porque puede haber consultas puede haber cosas que ustedes necesiten a la vista de lo que van a ir leyendo ¿verdad? o de lo que les he expuesto les surja alguna inquietud entonces la primera pregunta es abierta para que puedan participar con lo que les inquiete aquí hay otra pregunta que la hemos medio tocado ¿verdad? pero como solo participamos yo como ponente y algunas personas que tenían algún conocimiento pues no abundamos mucho entonces queda abierta la pregunta de si se podrá cumplir para abril del 2024 con lo que dice el reglamento ¿verdad? de que todo el mundo va a estar usando expediente clínico electrónico y la que sí me interesa mucho que eventualmente participen ¿verdad? y haya una pequeña discusión es sobre este planteamiento que no es tan infrecuente de cómo se está utilizando eventualmente un expediente clínico electrónico y que puede hacer usted para corregir esa situación ¿ok? porque las personas están haciendo una utilización un poco un poco no bastante mala de la credencial de acceso y como hemos visto en la ley de delitos informáticos pues eso tiene hasta penas de cárcel ni nada y por supuesto observaciones de la corte de cuentas y cualquier auditoría que llegue por allí ¿verdad? entonces ¿qué harían ustedes si les toca ser responsables de la implementación del expediente clínico electrónico y de repente se dan cuenta de que las personas están utilizando mal ese mecanismo de seguridad básico que sería la usuaria y la contraseña esas tres preguntillas les dejo porque como les digo pueden participar en las tres o en una la que quieran pero si es obligatorio participar por favor ¿alguna duda? inquietud ingeniero o sea el foro que vamos a responder son esas tres preguntas que usted deja eso es lo que vamos a responder correcto son generadoras si ustedes quieren plantear una pregunta por su propia cuenta bienvenidísimo sea ok pero les dejo unas cuentas como para tener algo algo práctico en lo que aportar si no se les ocurre nada ¿de acuerdo? gracias muy bien mucho gusto ¿alguna cosa más? ¿comentarios? ¿dudas? ¿no? ¿todo bien? bueno listo pues entonces hasta aquí llegamos con la clase les agradezco muchísimo su atención y quedamos convocados para el sábado que viene ¿de acuerdo? feliz noche un placer igualmente gracias ingeniero gracias ingeniero feliz noche gracias ingeniero buenas noches hasta luego gracias 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 Gracias.